Evolución a partir de Snow Wolf King 281-300 Zorro Novelas Ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias 281 Suelo Lugí La serpiente color canela se dio vuelta, era tan grande que era digna del poder de una bestia mítica Lin Xiao retrocedió y se detuvo rápidamente Frente a esta serpiente gigante, no tenía fuerzas para luchar Esta fue la primera vez que se encontró con este tipo de reino físico y espiritual Que estaba limitado al décimo nivel de perfección bajo las restricciones del cielo Incluso los monstruos que no pueden usar su talismán natal pueden superar con creces su propia fuerza Parece que cuanto más cerca de la antigüedad, más poderoso es el poder de cualquier ser vivo E incluso puede producir muchos poderes que están más cerca del camino celestial que gobernaba en los viejos tiempos Rugido El encanto taoísta de la reencarnación en el cuerpo de Lin Xiao parecía recordarle algo a la serpiente No sólo eso, muchas bestias gigantes también salieron corriendo desde la distancia Las figuras abrumadoras casi cubrían todo el cielo y, a la vista de Lin Xiao, estaban llenas de bestias Es un entrenamiento de caballo aterrador, reunido en una cara como la de un demonio Reunirse Cada uno es un cuerpo enorme de al menos varios kilómetros de largo, que rodea directamente a su dios lobo Zenkin La herencia de Chun Yuan Mátalo Después de matar a este demonio lobo, no debemos permitir que vuelva a aparecer el segundo Chun Yuan Lo haré Lin Xiao se sorprendió de repente ¿Cuántas criaturas había provocado Chun Yuan en primer lugar? ¿Cómo es que todas las bestias feroces reprimidas en las ruinas de la cueva tenían la misma actitud? Matar Auge Innumerables respiraciones se precipitaron desde todas direcciones y chocaron con el Dharma del cielo y la tierra del dios lobo Fenkin de Lin Xiao El águila real sólo lo sostuvo por un momento y fue directamente arrastrada por la energía La enorme ola de aire barrió y arrasó con todo Todos los seres vivos y el polvo del interior y exterior de la cueva se limpian Un remolino de aterradora presión de aire apareció en el cielo Muchas criaturas lejanas en el círculo exterior sintieron esta aura aterradora y quedaron impresionadas directamente Lin Xiao resopló con frialdad ¿Cómo se atreve un grupo de bestias demoníacas que han sido reprimidas y asediadas aquí a ser tan imprudentes? Agitó sus garras para agarrar, y de repente sus ojos y boca brotaron de una energía espiritual extremadamente majestuosa Y luego levantó las manos para reunirse en el cielo sobre su cabeza, mientras el Dharma del cielo y la tierra del dios lobo Fenkin juntaba sus manos y luego lo separó lentamente y la energía espiritual se reunió En su palma La sombra de un reino divino se hace más grande lentamente En medio suspiro, se expandió directamente a una velocidad aterradora que era invisible a simple vista y se estrelló contra el cielo por encima de todas las figuras Es incluso varias veces más grande que el Dharma del cielo y la tierra del dios lobo Fenkin En el reino de Dios, es un reino ilusorio como un jardín de flores de durazno, pero también puedes sentir el viento y la luz del sol en él, así como el sol, la luna y las estrellas en rotación Este es el mundo de conciencia de Lin Xiao En ese momento, el reino de Dios descendió repentinamente y una aura coertitiva envolvió a todas las figuras A excepción de Tan Esnaque, las otras figuras en realidad no pudieron salir directamente Simplemente usaron su propio poder para liberar ciertas figuras Es sólo una especie de entrenamiento de poder espiritual En ese momento, en el reino de Dios, el viento soplaba violentamente como un cuchillo La brisa lleva causa y efecto, apelando a todas las causas del mundo Si hay falta, se solucionará la falta Si no hay culpa, se inyectará en el cuerpo El Daoyun de la reencarnación está absorbiendo la reencarnación Y el Daoyun de la purificación del mundo lo purifica todo Todo el poder proviene de la verdadera naturaleza de Daoyun en el reino de Dios Es como crear reglas La serpiente de repente sintió miedo En la S Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Novels al mismo tiempo También entendí que el demonio lobo definitivamente no es simple ¿Qué poder es ese? Había un rastro de confusión en su corazón Es el reino de Dios Con el poder del reino de Dios, este tipo ya tiene los medios de un misterioso inmortal Aunque es sólo el final del séptimo nivel Equivocado Iba a usar a Daoyun para matar a innumerables Yuanlings y avanzar hasta la etapa posterior Había una criatura en la aterradora sombra gigante más profunda en el interior que gritó con total asombro Haciendo que tan esnaque de repente se sintiera incómodo por todas partes En ese momento, la sombra del reino de Dios se acercó, cubriéndolo debajo de él, enviando un brillo infinito y cayendo, rodeando los alrededores El vasto poder del reino de Dios estalló, derritiendo directamente parte de la balanza con un poder incomparablemente poderoso No. Lobo demonio. Eres tan moralista La serpiente rugió enojada Entonces el cuerpo explotó Auge Una enorme niebla de sangre cayó del cielo como una cascada, cayendo sobre la cueva de la isla flotante, haciendo un silbido La sangre corroyó directamente todo el suelo y luego el fantasma de la serpiente desapareció En este momento, las criaturas que sintieron el gran movimiento de la cueva de herencia del emperador Dongua se reunieron Pero toda la cueva en realidad estaba rodeada por un Tao y un supremo muy poderoso, y parecía que se había iniciado algún tipo de herencia en este momento No puedo entrar en absoluto Tampoco puedes ver nada que suceda dentro Además, incluso si pudieran abrirse, no se atreverían a entrar Un movimiento tan grande sería tan aterrador incluso si nunca hubieran estado allí Si entrarán, definitivamente explotarían en pedazos ¿Quién se atreve a entrar en tales circunstancias? ¿Qué está pasando dentro? ¿Quién recibe la herencia? Escuché que hay innumerables bestias feroces enterradas en la herencia del emperador Dongua Todas son antiguas bestias feroces que capturó desde el yermo del norte hasta el desierto occidental a lo largo de los siglos De esta manera, reúne las feroces y poderosas manos de la cortina celestial Si quieres obtener la herencia, tienes que soportar las cuatro bestias sagradas La prueba de las cinco bestias malvadas Si alguien realmente acepta la herencia, su coraje es admirable Hay monjes sosteniendo espadas en el aire y esperando con los brazos cruzados ¿Quieren ver quién se atreve a entrar en la feroz formación del emperador Dongua? En este momento, Lin Xiao se quedó estupefacto al mirar la sangre frente a él También queda una capa de piel de serpiente en la sangre El águila real voló desde la distancia en ese momento frunció levemente el ceño y dijo rápidamente Su majestad La serpiente es astuta y astuta, y tiene innumerables formas de escapar Aunque tu reino lo suprimió hace un momento, todavía usaba sangre Escapé de Daza, así que no lo maté Simplemente estaba herido Los ojos de Lin Xiao se agudizaron y murmuró Efectivamente, es astuto Sin embargo, hay muchos beneficios Timbre Derrotaste a Tan Esnaque, perfección del décimo nivel Poder demoníaco más 100, puntos Tao Yun más 1000, gran golpe crítico Fuerza más 5% Bueno, esta recompensa es muy buena Bonificación de fuerza del 5%, al menos 300 puntos más de fuerza Es equivalente a trabajar duro durante varios días para mejorar los atributos No es una pérdida Incluso después de usar el poder del reino de Dios una vez Lin Xiao ya sentía una falta de energía espiritual Volvamos Primero quiero absorber toda la energía espiritual de esos pequeños demonios Yuan Ling en mi cuerpo Este es el mejor lugar para practicar Saldremos después de que lo logremos Bien El rostro del águila real era severo y de repente se sintió extremadamente cómodo Y es bueno seguir al rey La carne se come en todas partes Ahora que Lin Xiao se ha dado cuenta de los beneficios de esta cueva En realidad planea absorber todas las formaciones Yuan Ling dentro de ella directamente en su cuerpo Se utiliza para complementar la mejora del reino Entonces atrapa esa astuta serpiente Además, también sintió el aura en todas las ruinas del patrimonio de la cueva Era un lugar rico en equilibrio entre los cinco elementos Se organizó utilizando la formación de los cinco elementos Por lo que fue posible encerrar toda la energía espiritual en la formación Llena la cueva La rica energía espiritual es al menos tan buena como la de varios humanos inmortales O incluso maestros en el reino inmortal terrenal Que pueden purificar y exhalar energía espiritual dentro de sí mismos Y pueden producir energía espiritual extremadamente majestuosa como nupes en todo momento Cubriendo el cielo sobre la cueva Restos Y, en este momento, el taoísta Longshan que había regresado a la montaña Longhu Apareció frente a la puerta de la montaña El talismán dibujó un patrón complicado y misterioso y apareció un portal Cuando salió por primera vez El taoísta Longshan tenía una expresión de indignación en su rostro Líbido Era tan terco que fue superado por este monstruo lobo La alianza humana ahora ha ordenado no pelear con ella Pero si no peleamos en este momento, casi todos los planes anteriores quedarán en nada Longshan caminó paso a paso hacia la puerta de la montaña La montaña Longhu son dos picos con un dragón y un tigre uno frente al otro Y su puerta central de la montaña, el taoísmo, está en el pico más alto entre las dos montañas Se basa en el taoísmo natural de la dinastía de los cinco ki y la dinastía de los cuatro elefantes Encierra toda la energía espiritual y la esencia entre el cielo y la tierra circundantes Y refina y absorbe la energía espiritual del cielo y la tierra, la esencia del sol y la luna durante mucho tiempo Que Shaman sea purificado Miles de años de aislamiento han convertido este lugar en montañas ávidas Solo ha pasado un mes desde que abandonaron la montaña Más de trescientos discípulos y ancianos de la secta han despertado Solo unos pocos de ellos están en el ámbito de docenas de niveles o más Octavo nivel El contenido de la práctica diaria también se ha vuelto muy simple Nutrir las montañas cercanas, la montaña del dragón y la montaña del tigre, con energía espiritual Para que puedan restaurar la gran escena de dragones y tigres luchando entre sí Absorbiendo la esencia del cielo y tierra No te pierdas esta oportunidad Incluso si arriesgas tu vida, tienes que luchar por el dios lobo de las nieves ese día Las ramas de las cuatro almas de elefante en su interior son tesoros raros entre el cielo y la tierra Es de gran beneficio para nuestra secta dragón y tigre Si todos pudieran ser incluidos en la secta, al menos podrían alcanzar un gran nivel de poder mágico El director puede entrar en el reino inmortal dorado No tenemos que temerle a la secta Taisan Hyukin en el futuro ¿En realidad? Zuzhen preguntó inconscientemente, con una expresión de sorpresa en su rostro ¿Se encuentra ahora el director en un cuello de botella así? Bien El rostro del taoísta Longshan era extremadamente serio, no te lo había dicho antes Por supuesto por el bien de los secretos de la secta Pero ahora tengo que decirlo, debo dejar que el hermano mayor salga de la montaña Y luego competirá con el demonio lobo por la herencia Arrastra las almas de los cuatro símbolos a nuestra formación asesina del cielo y la tierra Y absorbe el poder de sus almas Ayuda al director a superar la situación Las palabras del taoísta Longshan fueron más urgentes Pero esto hizo que los dos discípulos Zuzhen y Qin Lin detrás de él se sintieran ansiosos Se miraron el uno al otro Aunque la otra hermana mayor no habló Ella y Qin Lin tenían el mismo espíritu Por lo que naturalmente sabían que tenían el mismo espíritu ¿Por qué estás ansioso? Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Nobels Combate Es obvio que los recursos que creía disponibles ahora parecen estar fuera de nuestro alcance No importa si pueden ser arrebatados de las manos del lobo demonio No tienen nada que ver con jóvenes como ellos Maestro Zuzhen frunció el ceño Con una expresión de pensamiento serio en su delicado rostro Y dijo Si luchamos contra el demonio lobo Violaremos la promesa anterior de la alianza humana Incluso si el líder está de acuerdo Sigue siendo un movimiento desesperado Si falla Bueno, gracias por recordármelo El taoísta Longshan sopesó su propia fuerza Eaven Ligao no ha liberado sus restricciones Por lo que el monstruo lobo puede hacer lo que sea necesario Sin embargo, ellos, como cultivadores Ya han alcanzado el reino de los inmortales humanos y los inmortales terrenales Son omnipotentes en el cielo y en la tierra Pero todos fueron suprimidos en el reino del décimo nivel Es realmente un desperdicio pelear con el demonio lobo ahora Incluso un enfoque extremadamente imprudente Su estado de ánimo se relajó repentinamente después de las palabras de su aprendiz Pero no importaba cuánto se relajara Siempre estaba un poco incómodo por dentro y no podía calmarse Estas tres palabras describen cómo se sienten ahora Las vastas extensiones de herencia en las ruinas de las cuevas del emperador Dongua Que obtuvieron originalmente ahora han caído en manos del demonio lobo ¿Cómo pueden ser tan felices? A lo largo del hermoso pico Zongling El pico medio rodeado de nubes, montañas y niebla llegó a la cima del pico Un enorme patio de secta y un gran salón aparecieron frente a ellos Los cuatro todavía subieron las escaleras y rápidamente entraron al salón alto Hay una estatua de un dios consagrado en el salón Es majestuoso y majestuoso, con largas barbas al viento Cada detalle está tallado de forma realista Es el discípulo del taoísmo de tercera generación, Kinglian Swordmaster También es el nivel de cultivo del gran emperador Naturalmente, también tiene un dios, como ya lo es la montaña Longu Ha estado consagrado durante muchos años, pero no se ha despertado en los últimos años Por supuesto, no hubo mucha respuesta En este momento, una figura está sentada en el futón, como si fuera uno con el entorno, muy tranquilo Después de escuchar los pasos, abre los ojos y, después de un ligero cálculo, ya conoce los entresijos del asunto Hermano menor Longxan, no estés ansioso Tiene barba de chivo y cabello que le cae sobre las sienes Parece tener unos cuarenta o cincuenta años Ya sé que el monstruo lobo ha capturado el reino secreto de las ruinas Sí Antes de que Longxan Taoist pudiera decir más Le dijeron lo que estaba pensando, por lo que poco a poco se sintió aliviado Parecía que todo todavía estaba bajo control El hombre del medio continuó Envié un mensaje con Feijian a Wu Fan Zen Ren en la cueva Xie Yue Ella debería estar aquí pronto La cueva Xie Yue y la montaña Longu eran originalmente los restos de la cueva heredada del emperador Dongua que capturamos juntos Pero justo cuando terminó de hablar, una espada voladora de repente golpeó el pasillo Cayó en el aire con un estallido, flotó sobre ella y se convirtió en una oración Cueva Xie Yue, peligrosa Autoresuelto ¿Qué? Los ojos del taoísta se abrieron de repente, mientras el taoísta Longxan aplaudía con entusiasmo Hola Hermano mayor Como dije antes, no penséis siempre que todo se puede hacer con calma y tranquilidad Tu taoísmo se puede calcular en el pasado, pero no en el futuro Ahora acabamos de despertar después de haber dormido durante miles de años El mundo entero está atravesando una revolución Los humanos modernos despiertos son tan poderosos como los tigres Es hora de despertar Sus palabras inmediatamente hicieron que este hombre dejara de lado su aura tranquila Frunció el ceño y pensó por un momento, y murmuró para sí mismo Algo sucederá, extraño En ese momento, un invitado no invitado llegó a la Cueva Xian Yue La Cueva Xian Yue no está en las nubes, sino en el mundo inferior Debido a que el mundo del cultivo no sabe cómo regresar, y tal vez el mundo del cultivo ni siquiera ha despertado todavía Después de que los monjes en la Cueva Xian Yue se despertaron, con la ayuda de las principales familias y ramas, encontraron la puerta de la montaña de cultivo Eso sólo se construyó en el mundo inferior cuando se estableció por primera vez la ortodoxia de la secta Esta puerta de montaña está cerca de Dragon City La razón por la que Dragon City se llama Dragon City es porque es una tierra que ha estado cerrada durante miles de años y ha estado cerrada durante al menos 25 dinastías Se llama la Tierra de las Venas del Dragon Tan pronto como la energía espiritual revivió, la ciudad fue la primera en cambiar Incluso estaba rodeado de energía púrpura imperial Al principio no se pudo detectar ningún componente alta energía violeta Sólo se obtuvieron un par de datos llenos de signos de interrogación Tales datos parecieron hacer que long Los humanos despiertos en la ciudad estén fascinados por el aire púrpura en el cielo Algunas personas dicen que si absorbes la energía púrpura, puedes obtener las calificaciones de un gran emperador Pero eso son sólo rumores, y ningún antiguo cultivador de artes marciales ha salido a confirmarlo Y la cueva Xianyue está justo aquí El territorio de Dragon City es vasto e ilimitado, con hermosos paisajes Hay buenas montañas y ríos por todas partes, rodeados de aire púrpura y envueltos en nupes y niebla No importa cuando lo mires, puedes ver un velo misterioso que rodea una belleza deslumbrante Los distintos picos están rodeados de energía espiritual Después de la recuperación, se convirtió en una montaña de hadas Han aparecido muchas bestias espirituales y tierras de hadas, y el olor por sí solo es extremadamente deseable Las personas que viven en Longchen no sólo pueden disfrutar del ajetreo y el bullicio de la ciudad Diversas experiencias modernas y un ritmo de vida cómodo Sino también disfrutar de la rica energía espiritual, pausada y de rápido crecimiento Esto tiene que ser desalentador En las montañas cercanas al norte, una maravilla natural transformada por el despertar del cielo y la tierra Después de que la energía espiritual fue revivida, ha convertido el cielo en una aterradora cadena montañosa en llamas Esta beta de fuego gigante se encuentra a lo largo de decenas de millas Y todas las marquesinas del bosque arden en llamas, pero inesperadamente no se destruye Parece que estas llamas no causarán ningún daño sustancial, sólo tendrán algunos cambios en su apariencia En medio de la sierra hay una cueva Si entras en la cueva y caminas docenas de pasos, verás un reino que es completamente diferente de otros lugares Esta es la construcción de la cueva, el cielo, el agua y la luna Lo que hace que el entorno de todo el territorio sea completamente diferente del mundo exterior Afuera hay un mundo en llamas, abrasador y bochornoso Y a través de la cueva, puedes llegar a la puerta de la montaña de un mundo pequeño Esta es la puerta de la montaña de la cueva Xiejue Y es sólo una secta establecida en el mundo inferior En aquel entonces, la cueva Xiejue ascendió desde el mundo inferior Por lo que, naturalmente, tiene un poder y un talento muy fuertes Pero ahora la secta es un poco caótica Los discípulos de arriba a abajo se alinearon en una larga cola Y caminaron hacia el salón principal paso a paso por las escaleras de la montaña del pico principal El director, el mayor del salón de castigo, el mayor del salón Chuanza y el mayor del salón Kiyun Estaban todos arrodillados afuera Lea más novelas visitando nuestro sitio web Novelas de caballeros de la sala principal La única anciana, Xiejue Zenren, era inmortal y muy hermosa Tenía el aire de una mujer severa Aunque no está casada, tiene un temperamento que convive con la gentileza y la frialdad Pero ella estaba esperando sola en el vestíbulo Sentado en el magnífico asiento del salón principal había un hombre con modales extremadamente nobles Era extremadamente hermoso y heroico Pero era tan santo que nadie se atrevía a blasfemar Y ni siquiera se atrevía a mirarlo directamente durante demasiado tiempo Estaba descalza, tenía una sonrisa en el rostro y parecía majestuosa Tenía el cabello recogido hacia atrás Pero el hermoso pico en su frente parecía heroico Y sus ojos tenían una línea de sombra de ojos rosa ligeramente hacia arriba Lo que le daba una mirada seductora Aunque Shui Yue Zenren que sirve en el palacio es una mujer Los latidos de su corazón se han acelerado mucho Esta persona es desgarradora La pagoda de las mil manos mata el corazón Ella pudo escapar sola de la represión del emperador Xingu Recuperó un poco de su poder divino y un poco de su apariencia física Se deshizo de la conciencia demoníaca del dios lobo de las nieves del cielo en el camino Y luego escapó a Dragon City Luego encontré una familia de antiguos cultivadores de artes marciales Así que, naturalmente, quería aprender algo sobre la vida humana Sin embargo, la cueva Shian Yue es una de las más desafortunadas Y resultó ser el objetivo de Zuxin Aunque sólo tiene un nivel de poder espiritual de séptimo nivel Cualquiera de sus medios mágicos puede suprimir toda la cueva Shian Yue a voluntad E incluso puede absorberla Sacrifica discípulos para restaurar tu propia fuerza Entonces se rompieron en la cueva de la puerta de la montaña En el mundo inferior de la cueva Shian Yue Su director no se atrevió a tirarse un pedo Y todavía está arrodillado en el salón principal En este momento, Zuxin miró a Shu Yue frente a él Y asintió con frecuencia Es realmente bueno vestirse así Ella miró de arriba abajo con sus hermosos ojos Shu Yue era originalmente una monja taoísta Con un concepto fijo de una antigua cultivadora de artes marciales Pero ahora se vio obligada a usar Cheong Sam Faldas cortas, uniformes y otras prendas diversas Y de repente se sonrojó de vergüenza Pero, afortunadamente, Zuxin también es mujer Incluso si es mitad malvada y mitad divina Debería seguir siendo una mujer Así que no hay nada de que avergonzarse Pero ahora esta falda negra con tirantes es realmente Ahí, los materiales utilizados son muy pocos Zuxin siguió pensando con los ojos Pero lo que le vino a la mente Fue la aparición del dios lobo de las nieves ese día Y algunos pensamientos extraños Aparecieron en su corazón sin saberlo Luego, con un movimiento de su mano Esta ropa y lo que llevaba Shu Yue Fueron quemados directamente en el fuego Shu Yue estaba tan asustada Que inmediatamente gritó Pero solo salió una pequeña parte del grito E inmediatamente se tapó la boca Zuxin volvió la cabeza y la miró Luego levantó la comisura de la boca con maldad Y dijo Eres muy inteligente Si gritas, me temo que morirás Es, Dios, Shu Yue Ha estado practicando durante miles de años Y ha alcanzado la cima del cultivo de la tierra inmortal Pero sabe muy bien que nunca podrá permitirse El lujo de ofender una existencia Como la pagoda de las mil manos Si se levantan las restricciones del cielo La legendaria pagoda de las mil armas Que es comparable al tetagata del palacio celestial Puede nivelar instantáneamente toda la cueva Xianjue y sumergirla en el mar glaseado Zuxin observó a Shu Yue Zenren Cambiarse de ropa y luego le pidió que saliera del salón principal Cuando estaba sola Mostraba una mirada relajada y perezosa Y se recostaba en el trono Después de eso Me vinieron a la mente la expresión Y los ojos del dios lobo Tianxue Un dios lobo que había despertado en este mundo En realidad hizo que la extrañara mucho Tal vez fue porque en primer lugar Se habían burlado de él Ja 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 Este pequeño es bastante interesante Dueñó un rato y Cuando se despertó Llamó al director de la cueva Xie Yue Y le pidió algunas noticias Bueno Hemos averiguado toda la información Que Dios nos pidió que investigáramos Es este dios lobo Tianxue Y parece que fue a Yunsan Probablemente para explorar algunas ruinas Y su reino de los 10.000 demonios Está administrado por varios reyes demonios Por supuesto Este director también aprendió Algunos conocimientos de gestión moderna Por lo que también habló de ello Al informar Cuanto más escuchaba Xuxin Más interesado se volvía Y una sonrisa apareció lentamente en su rostro Parecía pensar que los diversos métodos De Linxiao eran muy poderosos Y que valía la pena aprenderlos Si, este dios lobo Es de hecho el primer dios de la historia Que sabe cómo administrar un negocio Lo cual es admirable Entonces De ahora en adelante Dragon City bajo el control de la cueva Xie Yue También se separará Abandonará la alianza humana Y se convertirá en una fuerza única ¿Ah? El maestro de la cueva Xie Yue Se llama Tianzuzhen Ren Practica Xuxin Yue Un método taoísta muy misterioso También posee innumerables talismanes mágicos Tao Yun también domina los trece caminos menores Si se encuentra entre los cultivadores comunes Puede ser considerado como una persona poderosa Que debe ser respetada Es solo que no tiene un estatus tan alto Frente a Xuxin Dios Y somos los miembros principales de la alianza humana Y tan pronto como terminó de hablar Las llamas fuera de la cueva Xie Yue De repente aumentaron diez veces Todo el espacio en la cueva Xie Yue Se llenó directamente de aliento caliente Entre los maestros de la pagoda del Tao de las mil manos El Tao Yun del fuego ha llegado al punto En que casi controla todo el Tao del fuego Y busca la integración del Tao Yun Y el establecimiento del reino de Dios Por lo tanto Incluso la formación formada por llamas condensadas No es más que pan comido a los ojos de la pagoda Xen Ju Puedes dejar que estas llamas Territan toda la cueva Xie Yue a voluntad Y los llamados elixires de hierba de hadas Quedarán reducidos a cenizas Bajo las aterradoras llamas Te doy tres segundos para pensarlo Estoy de acuerdo El maestro Tianzu levantó las manos en alto Juntó los puños Luego se inclinó Saludó y dijo en voz alta A partir de hoy Yo, la cueva Xie Yue Romperé con la alianza humana Y usaré Dragon City como base Para establecer una fuerza Adora al dios de la pagoda de las mil manos Después de que Zushin escuchó esto Asintió levemente con satisfacción Para ser honesta Solo quería ver si podía construir Una esfera de influencia Completamente diferente Basada en el pensamiento de Lin Xiao Y la gestión científica humana moderna Incluso si no tienes los cimientos De la secta anterior Aún puedes tener algunas reglas organizativas Para que las personas sobrevivan Al menos no serán como fantasmas solitarios En tiempos difíciles Que no pueden encontrar una salida Por otro lado Por alguna razón Zushin sintió que podría ser beneficioso Seguir el método del dios lobo De las nieves del cielo Pero en cuanto a que beneficio Lea más novelas Visitando nuestro sitio web Nick Nobels Es que no podía entenderlo por el momento En ese momento En el cielo sobre la cueva Xian Yue De repente apareció una grieta En las nubes Y un par de ojos Emergieron de la grieta Contemplando el mundo Zushin obviamente lo había sentido Y Tzu de repente Gritó de manera extraña Dios Creemos en adorar al antepasado Xian Tai Bai Si creo en ti ahora Esto definitivamente hará que Dios Se enoje y se sienta insatisfecho Si el palacio celestial fuera el culpable Nuestra secta Cueva Xie Yue Realmente no podría soportarlo Zizu se arrodilló directamente en el suelo Y gritó pidiendo ayuda Pero Zushin simplemente sonrió Y agitó la mano Y se emitió una fuerza Que golpeó el cielo Y se convirtió en un fantasma Parecido al cielo Como si hubiera sido creado Por la fuerza Una espesa nube roja Salió y bloqueó el cielo Cubriendo esos ojos ¿Demasiado blanco? Al final es solo un pequeño Dios ¿Qué puede hacer? Auge Cuando Zushin dijo estas palabras El cielo repentina y violentamente Tronó varias veces Pero no hubo seguimiento Era como si el Dios estuviera enojado Pero solo podía optar por soportar Esta humillación en silencio Oh Dios mío Esto La última esperanza de Xie Yue Se había esfumado Originalmente pensó que si Taibai en el cielo Pudiera ver su miserable situación Naturalmente enviaría su ira divina Para castigarlos Pero parecía que ni siquiera Él se atrevía a ofender A esta figura malvada No es de extrañar Que las restricciones del cielo Le fueran impuestas de esta manera Que solo obtenga un nivel de reino De séptimo nivel Pero incluso si es solo el nivel 7 Pero puede explotar con una fuerza comparable A la cima de los humanos inmortales Me temo que no hay otra salida que rendirse Por cierto, Dios Sabemos que las ruinas de una cueva Son una herencia secundaria del emperador Dongwa En la superficie Este lugar es solo un grupo de bestias espirituales Con el aliento de Yuanling Pero en realidad son muchas bestias espirituales De 5 elementos Hay 4 bestias espirituales elefantes Si puedes conseguirlo Definitivamente será de gran beneficio Para tu cultivo Ahora que ha decidido rendirse Naturalmente no tiene nada que decir Sobre el Zibia Es mejor aportar todas las novedades que puedas Si los dioses están contentos También puedes darles algunas bendiciones Esto no es un problema para la secta Una cosa buena ¿Es eso así? Los ojos de Zushin se iluminaron repentinamente Y luego su figura desapareció repentinamente Iré a Iunsan y volveré pronto para desarrollar la secta Sí Felicidades a Dios Césped Zizu maldijo ferozmente en su corazón Pero solo se atrevió a ser incompetente y furioso No fue una falta de respeto para Zushin Simplemente maldijo esa palabra en un mantra Expresando su depresión interior Si lo hubiera sabido Contar esta noticia habría hecho que este dios asesino desapareciera Eso es lo que dije hace mucho tiempo Y en este momento La tierra de los cinco elementos La cueva del taoísmo Dongwa Lin Xiao una vez más ha barrido a todos los espíritus en las cinco cuevas de enfrente Absorbiendo toda la majestuosa energía espiritual en su cuerpo La integración lenta en el mundo del mar de la conciencia no solo restauró todas las reservas de energía espiritual Sino que también aumentó las reservas por un gran margen Timbre Has absorbido la rica energía espiritual del cielo y la tierra Poder espiritual más doce Incluso puedes generar atributos espirituales De esta forma, la promoción no está lejos Lin Xiao sintió que el nivel de poder espiritual en su cuerpo se acercaba al octavo nivel Y estaba a punto de alcanzar el punto de cuello de botella Después de pasar de la etapa intermedia a la última Todos los aspectos del poder también aumentaron dramáticamente Para que pueda ir a atrapar la serpiente con confianza y audacia Más tarde, Lin Xiao pisó la sexta isla flotante la siguiente vez Solo para descubrir que no había nada en la isla flotante Estaba tan vacío como un campo de batalla entre dioses y demonios No había ningún ser vivo en absoluto Solo se vieron algunas moscas efímeras Como hilos de seda flotando Pero no pudo absorber nada No muy lejos, el lugar donde peleó con la serpiente todavía estaba moteado Lin Xiao simplemente lo miró y frotó el suelo con sus garras de lobo El águila real siempre lo seguía en el cielo y volaba hacia adelante Sentí el aliento, pero descubrí que no sentía nada Volvió volando e informó Casi se ha escapado La serpiente es astuta y está escondida en algún lugar de las ruinas Si nos mira fijamente, podemos caer en peligro en cualquier momento Lin Xiao asintió Siento que parece haber una atmósfera aquí que es completamente diferente a la nuestra Bueno, yo también lo siento Su majestad Lin Xiao contactó a Yueqi Yun Quien todavía estaba practicando en la torre de refinación de almas de la provincia de Nanjiao ¿Es el aura del demonio diferente a la de los seres vivos? Bueno, sí Respondió inmediatamente Yueqi Yun Los demonios celestiales son diferentes de las criaturas ordinarias Son transformados por la violencia y el mal En resumen, no me gusta este tipo de olor Si las criaturas comunes lo huelen, se sentirán incómodas Esa respuesta convenció a Lin Xiao de que había un demonio aquí Su nariz se torció levemente y pudo oler el aterrador olor que emanaba del aire Y el majestuoso aliento penetró en sus fosas nasales HMM y de hecho puedo oler el olor del diablo Es un poco extraño Lin Xiao frunció el ceño y pensó Pero parecía que no había nada de qué preocuparse Después de todo, su conciencia demoníaca se había vuelto extremadamente poderosa Incluso si pudiera descubrir una existencia como el demonio No sería imposible Demonio y Lin Xiao siguió el aura y rápidamente entró en la séptima cueva Desafortunadamente, no hay nada en esta cueva Como si algún ser vivo ya hubiera venido a las ruinas a buscarlo De lo contrario, ningún experto cometería tal error al dejar su propia herencia ¿Cómo puede la aceptación de la herencia comenzar desde dentro? Entonces debería haber una sola verdad Me temo que el demonio que una vez fue reprimido aquí ha escapado Lin Xiao se interesó aún más en el secreto que descubrió de repente Por lo que abandonó la séptima isla flotante y entró en la octava isla flotante Como era de esperar, en el momento en que entró, sintió una atmósfera extremadamente desolada Venir Era como si una gran mano invisible quisiera cubrir la cabeza de Lin Xiao y absorberla en la palma de su mano Pero el impulso de Lin Xiao explotó directamente Después de reaccionar, el poder del reino de Dios se disparó repentinamente y un reino de Dios giratorio emergió Un fantasma e innumerables caballos volaron desde detrás de su cuerpo Convirtiéndose en huellas de patas como el viento El espacio se partió con una bocanada y se presionó fuertemente Esta aterradora coerción y energía divisoria, al menos con el poder de cien dragones, puede incluso aplanar una montaña Incluso las olas enojadas serán rechazadas por este aterrador impulso Pero esa fuerza invisible lo bloqueó como una barrera sólida E hizo que Lin Xiao sintiera dolor en sus garras Bueno, que fuerza tan poderosa Incluso las serpientes en mi propio reino divino no se atreven a atacarlas de frente Pero este maestro oculto puede derrotarlas de un solo golpe Entonces Lin Xiao inmediatamente le quitó su poder mágico Reunió toda la energía espiritual Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Noble se metió en su cuerpo y estaba listo para escapar en cualquier momento Él sabe que no puede vencerlo Por supuesto, hay muchas existencias inesperadas en este mundo Desde el principio, Lin Xiao no pensó que fuera invencible Pero si le dieran suficiente tiempo para crecer Definitivamente no tendría que temerle a ningún ser vivo Sin embargo, es demasiado pronto En menos de un año, ninguna criatura puede mejorar su reino y su fuerza tan rápidamente Incluso si tiene el sistema, es absolutamente imposible Jejejei Un joven demonio lobo, no esperaba que después de decenas de millones de años Una criatura tan talentosa naciera en el mundo Esto realmente me impresionó y apareció una vieja voz Rodeada por los alrededores Y flotó en los oídos de Lin Xiao de lejos acerca Y luego, una niebla espesa y persistente apareció frente a él De la niebla negra, una figura se hizo clara lentamente Era un anciano vestido con ropa gris Pero el cuerpo de este anciano no tenía el aura de un ser humano En otras palabras, no empezó a practicar como humano Para convertirse en una persona tan poderosa Lin Xiao tomó una decisión de inmediato ¿Cuál es tu relación con Chun Yan? Preguntó de nuevo En la majestuosa niebla negra detrás del anciano Había una figura enorme que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás Era grueso y largo Obviamente era una criatura parecida a una serpiente No, lo más probable es que sea esa serpiente La serpiente tango de varios metros de largo luce muy bien educada detrás del anciano de gris Como si no se atreviera a tener malas intenciones Y solo pudiera balancear su cuerpo y enredarse Como si fuera una montaña famosa O un río, o un bosque de montaña cubierto de densos bosques Chun Yan, no lo conozco Lin Xiao respondió seriamente En ese momento, había llegado completamente a la conclusión de que este anciano era un demonio Era completamente imposible obtener un aliento representativo en su cuerpo Como si no fuera ni un monstruo ni un ser humano Ni siquiera un espíritu, solo una niebla negra La niebla parecía contener oscuridad y maldad Lo que hizo que Lin Xiao se sintiera incómodo Pero lo único que podía sentir era que el anciano era tan poderoso Que no podía soportarlo de frente Muy poderoso No debería haber ninguna posibilidad de ganar Aunque no sabe por qué todavía puede poseer un poder tan poderoso Bajo las restricciones del cielo Lin Xiao ya ha comenzado a retirarse Si es solo una serpiente No hay nada que temer Pero este viejo es muy fantasmal No importa Entonces estás practicando su pergamino inmortal Y estás cultivando su disco de reencarnación Y convirtiéndolo en tu propia arma mágica Ja, se burló Lin Xiao, te quite esto Miró de cerca al anciano de gris frente a él Muy atento Como si estuviera a punto de retirarse en cualquier momento Bueno, ya veo No necesitas entrar en pánico No tengo absolutamente ninguna mala intención hacia ti El anciano vestido de gris parecía bastante amigable Y saludó a Lin Xiao Renacer como lobo le dio a Lin Xiao El carácter astuto y tranquilo de un lobo Al menos mantendría una actitud escéptica Ante cualquier beneficio y tesoro inesperado Incluso la amabilidad de las personas puede ser vista con sospecha Sabe que su atributo de encanto es muy alto ahora Pero definitivamente no es hasta el punto en que le agrada a una persona tan poderosa Tan pronto como lo conoce Ya que estás aquí, estás destinado a mí Así que puedo darte una oportunidad Al menos definitivamente puedes obtener la herencia del emperador Dongwa Dijo el anciano vestido de gris con una leve sonrisa Monstruos, espíritus, cultivadores, demonios Los cuatro bandos completamente diferentes en realidad tienen sus propios enemigos y amigos Como dice el refrán, los enemigos de los enemigos pueden convertirse en amigos Algunas personas dicen que nunca hay amigos permanentes en este mundo, solo intereses eternos Este anciano vestido de gris es el antiguo rey demonio Soy el señor demonio refinado con sangre que nació hace 98.000 años Fue sellado aquí por el emperador Dongwa y el señor de la espada Linxi Es solo que su poder mágico en realidad no es lo suficientemente avanzado No puedes matarme Y Chunyan es el demonio inmortal no transformado más poderoso entre las bestias demoníacas que he visto en muchos años Sin embargo, su Daoyun es solo el Daoyun de la reencarnación Esto entra completamente en conflicto con mi ortodoxia y mi herencia Lo que tengo es el Tao de la inmortalidad Vive en la inmortalidad Pero tú eres diferente Tú, un demonio lobo, eres realmente gratificante Antes de llegar al reino inmortal dorado, ya has eliminado tus tres debilidades Y la rica aura de vida en su cuerpo puede abrumar el encanto de la reencarnación Incluso hay un loto purificador El Taoísta en los ojos de Gai se volvió cada vez más brillante Incluso puedes usar el poder del reino de Dios antes de llegar al reino inmortal misterioso Si puedes heredar mi herencia y aceptar mis beneficios, no solo no querré que pierdas nada, sino que estaré dispuesto a apostar mi futuro tesoro por ti Si no lo aceptas, no importa Es solo que puede ser bastante difícil obtener la herencia del linaje Donghua, pero no debería ser nada Sin embargo, siempre creo que si podemos unir fuerzas para dar el siguiente paso, los generales de Tiangong ganarán Morir Como rey lobo de las nieves, deberías estar muy interesado Lin Xiao frunció el ceño y escuchó muchas palabras informativas, especialmente la palabra cortar tres fallas No sabía lo que significaba, pero instantáneamente se asoció con el lobo del árbol Lin Xiao había sentido la última vez que el lobo árbol era en realidad su lado oscuro Contenía varios rasgos negativos como rabia, oscuridad y astucia, pero era extremadamente real a sí mismo y solo a sí mismo Esta criatura es una antigua criatura lobo arborícola creada por Lin Xiao y Xiao y Xiao juntos Me temo que es precisamente porque tiene sus propios tres fallos que se siente conectado jugando ajedrez ¿Qué ajedrez planeas jugar, mayor? Los ojos de zafiro de Lin Xiao brillaron con una luz azul profunda como el mar Y la calma y la calma que exudaban hicieron que el señor demonio refinador de sangre se sintiera aún más agradecido Dejó escapar una risa extraña y la serpiente fantasma detrás de él se retorció unas cuantas veces más Como si hubiera una apertura ciclónica de color gris oscuro persistiendo en la vida densa Repetidamente, un enorme remolino gira y este remolino hace que las personas sientan que pueden entrar a otro mundo Lo cual es extremadamente misterioso Mira este El señor demonio refinador de sangre jugó una batalla Que se convirtió directamente en un disco de formación bagua, como un cielo nocturno estrellado Lin Xiao podía ver muchos puntos de luz brillantes y nodos rojos sangre cerca a simple vista Estos nodos están distribuidos con mucho cuidado y básicamente convergen en un determinado punto de luz cada cierta distancia Y donde están estos puntos de luz, todos son patrimonio patrimonial Los ojos de Lin Xiao se abrieron, sus colmillos sonrieron y un aura feroz de repente rodeó su cuerpo Sintió un escalofrío en la espalda Porque Snow God Mountain también está en este tablero de ajedrez galáctico Sin embargo, ningún demonio puede acercarse a la montaña del dios de la nieve Parece haber una luz brillante que bloquea toda la oscuridad ¿Lo viste? La luz de Snow Mountain Es la fuente de luz Cuando el mundo se abrió por primera vez, una pequeña fuente de luz lo bloqueó todo Chung Yan recibió ayuda de la fuente de luz Poder luchar contra el palacio celestial es algo que innumerables de nosotros, los demonios celestiales, envidiaríamos Pero ahora Chung Yan ha fallecido Su carne, sangre y órganos se convirtieron en una montaña nevada Yo puedo leer más novelas visitando nuestro sitio web Knig Nobels incluso supongo que es de fuente de luz parece estar en la vena del espíritu celestial de la montaña del dios de la nieve Pulso del espíritu celestial Lin Xiao de repente pensó en Xiao Hua ¿No es este pequeño Yuan Ling nacido de la vena espiritual más pura? Un Yuan Ling tan poderoso con un corazón puro Si él es la fuente de luz, entonces Lin Xiao ya encontró un tesoro El señor demonio refinador de sangre habla mucho, como si no hubiera hablado con una nueva criatura durante muchos años Y quisiera contarle a Lin Xiao toda la información que sabe El emperador Dong Hua y el señor de la espada Shilin me han atrapado aquí durante más de 80.000 años Durante este periodo, experimenté un periodo de agotamiento de la energía espiritual Sankin es de hecho un ser eterno, que aterrador Puedes unir fuerzas para sellar el aura del mundo durante muchos años con sólo un movimiento de tu mano Están en la cima del mundo y no tomarán medidas a menos que el mundo esté a punto de ser destruido Entonces, incluso si los humanos y los demonios luchan hasta el final Definitivamente se quedarán quietos y observarán la próxima vez Después de todo, ya ha perdido sus fuerzas Las palabras de Blood Refining Demon Lore ya se habían emocionado Parecía estar calculando algo Estiró los dedos y siguió calculando Entonces sus ojos se volvieron radiantes, lo viste Coloqué a 4,8 millones de personas fuera de Snowgood Mountain Demonios celestiales 48.000 de ellos son reyes demonios celestiales Todas estas piezas de ajedrez se usarán cuando llegue el cielo Y antes de eso, todos los seres vivientes acudirán a las principales herencias para experimentar Incluyendo al emperador Dong Hua Las ruinas de la cueva Solo necesitas traer a esta gente aquí Cuando llegue el momento, el demonio devorará a esos cultivadores humanos de una sola vez Y el demonio obtendrá el mayor alimento Te ayudaré a asediar el palacio celestial nuevamente De esta manera, el palacio celestial será conquistado por el propio emperador Shetian Definitivamente no es rival para ti y para mí Dios Lobo de Nieve Ahora déjame ayudarte a absorber los cinco elementos de vitalidad y los innumerables poderes mágicos de este lugar Puedes volver a refinar el talismán de vida Cultivo de los no muertos Desplázate al tercer nivel Entonces, bajo las limitaciones del cielo, nunca habrá ningún ser vivo que pueda matarte Esta es una existencia en la que vale la pena invertir tus esfuerzos en cultivar Si se trata de Shunyan, confiar simplemente en un pergamino inmortal no es suficiente para convertirse en el objetivo del señor demonio refinador de sangre Porque el pergamino inmortal no tiene una habilidad tan poderosa, aunque de hecho es un milagre en este mundo Pero carece de la infinita capacidad de recuperación del ritmo de la vida Después de todo, como supremo Daoyun, después de practicar el Daoyun de la vida al extremo Incluso si resulta herido por el espacio, el tiempo, el espacio, la causa y el efecto, aún se puede recuperar Dale Absorbe esta serpiente picante primero El señor demonio refinador de sangre de repente tomó medidas, y un aura gris explotó repentinamente y la niebla de repente se convirtió en una mano gigante Atrapé siete pulgadas de la serpiente Rugido Silvigo y señor demonio refinador de sangre Tú Esta serpiente nunca esperó que terminaría así Ja 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 Serpiente bronceada ¿De verdad crees en un demonio antiguo? Me atrapaste durante decenas de miles de años ¿Cómo podría dejarte ir? Estaría bien si personas como Tiang Shue Wolfgoth pudieran ayudarse entre sí, pequeña serpiente ¿Cómo comparar con eso? AUGE En medio de los fuertes gritos, Tiang Shue fue aplastada en pedazos por manos grandes La energía espiritual se convirtió en niebla de sangre y una magnitud aterradora esparcida entre el cielo y la tierra, haciendo que la energía espiritual circundante fuera densa y pegajosa Los ojos de Lin Xiao se iluminaron de repente El disco de reencarnación apareció repentinamente detrás de su cabeza, el fantasma del dios Lobo Fenkin abrió sus brazos y de repente apareció una puerta a la reencarnación Golondrina de ballena AUGE Inumerables energías espirituales y el alma poderosa de la serpiente fueron absorbidas directamente por él El nivel de Lin Xiao de repente comenzó a aumentar AUGE Lin Xiao inhaló ferozmente y la energía espiritual se solidificó en el aire hasta que fue casi tan grande como una montaña De repente, apareció la sombra de una serpiente enroscada Esta sombra es naturalmente su alma Había un aura feroz en la serpiente y de repente comenzó a revivir ¿Eh? Eras tan débil cuando estabas vivo No es tan astuto y astuto como ese antiguo demonio Ahora que estás muerto, ¿todavía quieres provocar problemas? Lin Xiao inmediatamente agitó sus garras y el Dharma del cielo y la tierra del dios Lobo Fenkin rugió hacia el cielo, sacudiendo todo el espacio Un fuerte viento pareció formar un camino en sus manos, enviando un loto puro blanco como la nieve Estaba girando salvajemente frente a él y alejándose Inmediatamente, el encanto taoísta purificador del puré Snow Lotus limpió todas las llamas y la arcilla arrojada por la serpiente Al mismo tiempo, la hostilidad que contiene también está bloqueada No importa cuán conmovida esté esta alma, sólo puede ser refinada poco a poco con el disco de reencarnación de Lin Xiao Timbre Tu disco de reencarnación refina el alma del antiguo rey serpiente El poder del alma aumentó en 20, la competencia de Samsara Daoyun aumentó en más 20, los puntos de Daoyun aumentaron en más 40 Timbre Refinando tu disco de reencarnación Con tres recompensas consecutivas, el poder de Lin Xiao mejoró, especialmente el nivel del Tao Yun de la reencarnación Una vez que se liberó la magia inmortal de la deglución de ballenas de reencarnación La majestuosa atracción formó un enorme vórtice de deglución de ballenas Que absorbió directamente la energía espiritual de todas las partes Y de repente fue hora de fusionarse con su propio cuerpo Auge El nivel de poder espiritual de Lin Xiao de repente entró en un estado de calma y la energía espiritual de la tierra Uruksu continuó acumulándose Esta serpiente bronceada es algo extremadamente engañoso entre las antiguas bestias feroces del sistema terrestre Pero al final, fue engañado por un viejo como el antiguo señor demonio En este momento, la energía espiritual de la tierra se reunió en el mundo del mar de conciencia de Lin Xiao Y pronto se condensó en un terrón de tierra, flotando en el nivel ascendente del mar de energía espiritual Chupar El enorme vórtice de atracción condensado por el disco de reencarnación fue absorbido de repente Inmediatamente, incluso la apariencia del karma del cielo y la tierra del dios Feng Qinglan abrió la boca Y se activaron todos los poderes mágicos del pergamino inmortal en su cuerpo La melena imperial de Lin Xiao voló como loca El cabello blanco como la nieve y las garras afiladas eran aún más brillantes y poderosos Los ojos de Lin Xiao estaban fijos en el proceso de absorción de energía espiritual sobre el cielo Pronto, sus colmillos se volvieron más afilados y duros Su cuerpo se volvió más musculoso y la energía espiritual se integró en él En los huesos y la sangre Cuando estaba a punto de llegar a cierto punto crítico, sintió que su sangre comenzaba a arder En el cuerpo del lobo aparecieron venas Estas venas eran intrincadas e intrincadas, como las ramas del árbol de la vida Lin Xiao de repente sintió un dolor insoportable Rugido El rugió Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Nobels de repente Esta aterradora coerción emanó del cuerpo Y ondulantes nupes de fuego rojo sangre se acumularon sobre la cabeza Bajo la constante fricción de los huesos, el tamaño de Lin Xiao se redujo un poco Pero esto no es un debilitamiento de la fuerza, sino más concentrado En este momento todavía mide dos o tres metros Cuatro o cinco metros de largo La enorme figura da a la gente una sensación de poder explosivo firme y salvaje No Con un sonido suave, toda la energía espiritual del cielo fue absorbida por el disco de reencarnación Y el tercer orbe se iluminó de repente Los tres orbes emitieron una luz roja sangre, extendiéndose formando un patrón en el cuerpo del disco de reencarnación Este patrón es un portal, y parece haber la niebla de un fantasma maligno en el portal Hay brazos rojos sangre Hay una presión aterradora Timbre Recupera el 15% del disco de reencarnación y desbloquea el camino del cielo El camino de Dios Uno de los seis caminos de la reencarnación ¿Qué representa Tian Dao? Los seis caminos se dividen en tres buenos y tres malos Los tres reinos buenos El reino celestial, el reino humano y el reino asura Los tres reinos del mal El reino de los fantasmas hambrientos, el reino animal y el reino del infierno La reencarnación ocurre constantemente entre el reino celestial y el reino del infierno Basándose exclusivamente en el bien y el mal en la vida Pero este camino del cielo es sólo habilidad, y es diferente del camino del cielo real Este es el camino del cielo en la reencarnación, y pertenece sólo al camino del cielo del Inxiao Y es una buena manera Esta es otra habilidad del disco de reencarnación En este momento, el cuello de botella del reino del Inxiao se abrió paso de repente Hacer clic Fue como si el elixir demoníaco en el cuerpo se hiciera añicos Y la octava línea finalmente se dibujó por completo en el elixir demoníaco Alcanzando el octavo nivel Descubrimiento Auge En este momento, un vórtice apareció repentinamente sobre la cabeza del Inxiao Absorbiendo energía espiritual y llenándolo El majestuoso poder espiritual se reunió de manera loca, llenando su mundo de conciencia En el océano transformado por la energía espiritual, aparecieron criaturas nadando lentamente La enorme ballena azul está en la tierra de las profundidades del mar Y también hay monstruos enormes Linxiao frunció levemente el ceño y lo sintió Pero descubrió que sólo usaba energía espiritual para condensar la bestia Yuanling Pero en realidad no había mucho aliento vital ¿Bestia Yuanling? Linxiao pensó por un momento y dijo Debería ser que todavía falta la rima de la vida Si puedo condensar la rima de la vida Realmente puedo construir las criaturas en el fondo del mar en mi propio mar de conciencia Y el poder espiritual de los cinco elementos del suelo se transformará Se forma un trozo de tierra que flota en el mar Si puede seguir acumulándose Eventualmente debería convertirse en una isla o una tierra Este es, el origen de todo De repente se dio cuenta de algo que parecía claro Pero aún así difícil de alcanzar Timbre Has obtenido una gran iluminación Puntos Daoyun más 500 Al desbloquear el Dao del cielo Uno de los seis caminos de la reencarnación Y comprender Daoyun La habilidad de Linxiao en realidad se ha vuelto extremadamente poderosa Pero esto es sólo un pensamiento y una meditación sobre el origen de la vida Y no cuenta como nada Pero en este momento, la energía espiritual de Linxiao parecía estar llegando desde todas direcciones como loca Inumerables energías espirituales en el mundo del mar de la conciencia rodaban constantemente Y el sonido del lobo aullando se extendía en todas direcciones ¡Ay! La aterradora presión no se detuvo en absoluto Sino que barrió toda la cueva en sólo un momento El anciano de Gris, el señor demonio refinador de sangre Abrió mucho los ojos y miró lo que estaba sucediendo frente a él con gran horror De repente exclamó ¡Dios mío! ¡Aún no te has detenido! Además, lo más importante es que tanta energía espiritual La majestuosa energía espiritual obtenida por la explosión mortal de una serpiente tango Sólo puede permitirle atravesar el octavo nivel Incluso sólo puede entrar a mitad de periodo Ya sabes, si alguna criatura recibe este tipo de energía espiritual Que es tan sólida como una montaña o un mar Casi explotará en un instante E incluso las criaturas con talentos ligeramente superiores Se sentirán extremadamente incómodas Porque la energía espiritual es demasiado fuerte El señor demonio refinador de sangre había hecho todo lo posible Para sobreestimar la habilidad natural del dios lobo de las nieves en este día Pero aún parecía estar más allá de sus expectativas Casi había llegado al punto en el que estaba mirando los cambios en el cuerpo de Lin Xiao Como si estuviera presumiendo En este momento, sobre la cabeza de Lin Xiao Bajo el brillo de los ojos de zafiro La melena del emperador flotó hacia el lugar de luz El fuerte cuerpo del rey lobo cambió lentamente Parándose erguido como un hombre lobo Pero no aparece ningún fantasma Es sólo que el disco de reencarnación estaba suspendido detrás de la cabeza de Lin Xiao Girando lentamente y emitiendo una luz tenue En este momento, el puré Snow Lotus también apareció en la cabeza de Lin Xiao Emitiendo un brillo blanco que era tan puro que incluso podía oscurecer el paisaje circundante Al mismo tiempo, la sombra de un talismán emergió lentamente con varias luces ¿Qué? El señor demonio refinador de sangre ya está confundido El poder de este lobo demonio parece estar más allá del sentido común Simplemente hace que la gente sienta que no pueden entenderlo en absoluto Talismán De hecho, condensó el poder de su talismán natal Un talismán conectado al núcleo demoníaco del cuerpo de Lin Xiao estaba suspendido Exodrando un poder extremadamente majestuoso Todo estaba envuelto en una fuerza aterradora en este momento Como si el espacio circundante estuviera aprisionado E incluso el aire se solidificara Incluso el señor demonio refinador de sangre fue restringido por una fuerza abrumadora e irresistible Tenía las manos y los pies atados En realidad, no podía moverse bajo la sombra de Lin Xiao Lea más novelas visitando nuestro sitio web Knick Nobels el talismán de O Imposible, absolutamente imposible ¿Por qué una criatura de octavo nivel puede obtener la habilidad de un talismán? Esto no está en consonancia con las leyes del cielo y la tierra ¿Quién eres? ¿Eres Chun Yan? El señor demonio refinador de sangre estaba casi loco Y en realidad vio fenómenos extraños bajo esta luz Lin Xiao no pudo darle una respuesta por el momento Porque estaba cerrando los ojos y sintiendo los cambios en el aura del cielo y la tierra Así como los diversos cambios en su cuerpo En este momento, el talismán suspendido en el aire todavía está cambiando Y ráfagas de nubes auspiciosas y energía auspiciosa rodean directamente al talismán Lógicamente hablando, es imposible que tal talismán aparezca en esta cueva Pero simplemente aparece Rodeados de nubes auspiciosas, se tocaron tambores y arpas Y el color dorado de la bendición apareció entre el cielo y la tierra Flotando hacia abajo Estas auspiciosas nubes, conectadas con los dos rayos de luz en el núcleo En realidad construyeron el prototipo de un mundo en el talismán Ese es el prototipo de Jin Yang Zun Es una especie de visión que nació después de la combinación del Tao Yun De la reencarnación y el Tao del mundo puro Estos maestros Jin Yang son todos villanos Se ve muy feliz, como si fuera un lindo pequeñito hecho de puntos de luz Luego, lentamente, comenzó a cantar algunas escrituras extrañas También hay pequeñas figuras del tamaño de un pulgar de varios dioses Tocando carácolas y tambores, como si estuvieran celebrando algo En el medio del talismán está la aparición del conocimiento del mundo de Lin Xiao El viento se ha convertido en un patrón que simboliza El viento y el trueno es la nube de tormenta Pure Snow Lotus es un loto, y el ritmo taoísta de la reencarnación También tiene una pantalla de ruleta única No solo eso, el ritmo taoísta de causa y efecto forma una imagen del Buda Maitreya Aunque no es muy profundo y claro, también muestra el ritmo taoísta que Lin Xiao puede controlar Además del talismán, todas estas habilidades, incluidos sus tótems anteriores y varias sombras del lobo Se convirtieron en patrones de runas Si miras con atención, puedes ver fácilmente el mundo entero Ya sea Yunlei, dragón y tigre Cielo, tierra, sol y luna O montañas y ríos Incluso se incluyen escenas espectaculares similares a montañas y ríos famosos Las montañas y los ríos se tragan el sol Cubre a Chang'un No sé por qué, pero tanto el águila dorada como el señor demonio refinador de sangre Pensaron en esta frase en sus mentes, y pensaron en ella al mismo tiempo Fue precisamente porque pensaron en esta frase que sus corazones se sorprendieron aún más Porque esta es la escena dentro del talismán Y los sonidos de la caracola del Dharma y el tambor del Dharma que provienen de todas partes se condensan constantemente De repente les vino a la mente Me temo que esto es y una visión del Espíritu Santo La llamada manifestación del Santo Es para mostrar su santa aparición entre innumerables seres vivos Solo los monjes extremadamente avanzados o los dioses con creencias extremadamente fuertes pueden hacerlo Las criaturas comunes, incluso si han alcanzado un nivel suficiente de cultivo, nunca podrán hacerlo si no tienen un Tao Yun lo suficientemente fuerte como base Después de que Lin Xiao se convirtió en el rey lobo de las nieves Su cuerpo físico continuó mejorando, al igual que el reino de cultivo del pergamino inmortal Por tanto, el cuerpo físico y el poder espiritual iban de la mano al mismo tiempo Junto con las continuas bonificaciones y mejoras de atributos del sistema Tenía un nivel completamente diferente al de la mitad de las criaturas El poder B En este momento, después de recibir la energía espiritual de Tan Esnaque Casi repuso su energía espiritual y mejoró su nivel Incluso usó el alma de la serpiente para sentar una base poderosa ¿Qué base tan sólida es esta? Sin embargo, Lin Xiao también entendió que incluso con el fantasma del talismán Y la capacidad de regresar al talismán original Su verdadero cultivo acaba de dar el milésimo paso en 180 mil millas No es un gran éxito Pero no hay duda de ello El poder de la sombra de este talismán ya superó sus expectativas Y ni siquiera pensó en su imaginación que algún día obtendría un poder tan poderoso El talismán natal ha acumulado todos los medios y técnicas Incluso las visiones del cielo y la tierra El propio Lin Xiao ni siquiera sabe en qué tipo de talismán se convertirá al final Pero pase lo que pase Este es un talismán del destino que Lin Xiao ha cultivado a través del trabajo duro No hay absolutamente ninguna falsedad También llegó la voz risueña de Lin Xiao y estaba tan animado Sacudió toda la cueva Fresco Señor demonio refinador de sangre Sin tu ayuda probablemente no podría alcanzar este nivel Incluso si es posible no sé cuántas veces tengo que pasar por Fuze antes de poder alcanzarlo Muchas gracias Lin Xiao se rió locamente Sintió que después de unificar su poder Aunque todavía se podían usar varios métodos Ahora haría más trabajo si se usara en forma de talismanes Y también habrá innumerables entrenamientos de brillantez en el talismán Como truenos, viento fuerte, loto de nieve pura, disco de reencarnación, etc. Incluso más allá del talismán está el tercer nivel del pergamino imperecedero Protección de sangre inmortal Un escudo de luz rojo sangre bloqueó la parte superior e inferior del talismán Casi todos, arriba y abajo, están dentro del rango de protección, sin espacios Es realmente inmune al mal Nada está roto Bien Dios lobo de nieve Sin la ayuda de mi señor demonio refinador de sangre Nunca habrías alcanzado este nivel Parece que mi método es correcto Realmente hice el movimiento correcto Esperando que el cielo levante las reglas del cielo y de la tierra Mi rey demonio liderará el ejército de demonios para devorar a todas las criaturas que entren al reino secreto para practicar Dígale a su gente que evacue rápidamente Mientras el señor demonio refinador de sangre rugía, también estaba bastante orgulloso Vio con sus propios ojos un genio que era raro de ver en el pasado Él lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Nobels no importa de qué raza venga, raza humana, raza de monstruos o tianza Siempre y cuando las criaturas de tu lado puedan desempeñar un papel extremadamente importante en este juego de ajedrez Ningún problema Lin Xiao respondió en voz alta Pero al momento siguiente La luz que brotó de su talismán rompió directamente la defensa del demonio refinador de sangre e iluminó su cuerpo con un estallido El cuerpo del rey lobo rugió de repente, haciendo que la niebla a su alrededor vibrara locamente Jin Yang Zum El poder del reino de Dios Lin Xiao gritó en voz alta, frente a un viejo monstruo de este nivel, no se atrevería a descuidarlo en absoluto Y hace apenas una hora, fui testigo del señor demonio refinador de sangre ingiriendo la serpiente Entonces déjate practicar y mejorar No hay absolutamente ningún sentido de compañerismo y ningún resultado final Incluso si esa persona pone una cara amable, Lin Xiao nunca lo creerá Lo más importante es que la trampa que tendió este tipo es realmente aterradora Una vez que se agota la energía espiritual, la mayoría de los monjes y criaturas famosas, incluso si son solo humanos inmortales, quieren dejar sus propias tradiciones y esperar a que regrese la energía espiritual Y plantó demonios celestiales en estas ruinas taoístas, permitiendo que los recién llegados entrarán a las ruinas, aparentemente matando a los demonios celestiales para aumentar su nivel de poder espiritual Pero en realidad Todo es para que el demonio pueda obtener suficientes nutrientes Entonces consigue la herencia Cuando se reúnan, se convertirán en una fuerza inquebrantable Lin Xiao estimó que este señor demonio refinador de sangre no era el ser más poderoso entre el clan demonio celestial Debe haber varios otros demon lords como él Incluso hay un señor demonio más poderoso por encima de ellos Si él también viene, este mundo se volverá realmente extremadamente emocionante Ya que es emocionante, ¿por qué no matarlo directamente en este momento? Este es tu momento más poderoso Lin Xiao despertó firmemente El Tao Yun de la reencarnación y el Tao de la pureza se condensaron en dos capas de nupes blancas y negras en el talismán sobre su cabeza Flotando sobre su cabeza como un dosel Y los fantasmas del reino de Dios los reprimieron E innumerables sombras de lobos corrieron locamente entre ellos Inmediatamente después, salió un pasaje de la sombra del talismán Las montañas y los ríos se tragan el sol Cubre a Chang'un Auge El poder de este reino de Dios parece haber aumentado decenas de veces Y el cuerpo de Lin Xiao de repente pisó el suelo Con un silbido, se convirtió en un rayo de luz Y corrió directamente hacia el señor demonio refinador de sangre Rodeado de innumerables rayos de luz Agitó sus garras directamente Abrió su boca ensangrentada Y de repente golpeó la cabeza del rey demonio Que refina la sangre con gran precisión después de correr Rugido Con un rugido, toda la cueva se estremeció Toda la niebla desapareció con este agarre Tu y persona desvergonzada La cabeza del señor demonio refinador de sangre fue repentinamente derribada Y se convirtió en una especie de niebla con un estallido Y fue inhalada por el señor Yin Yang La niebla negra que representa el encanto de la reencarnación se ha hecho más fuerte Timbre Derrotaste al clon del señor demonio refinador de sangre Fuerza más 30 Agilidad más 5% Fuerza de garra más 200 Poder espiritual más 5% Puntos taoístas más 500 Maldito monstruo lobo Soy tan bueno contigo De hecho me traicionaste Te maldigo a una mala muerte Nunca reencarnarás para siempre El rostro del señor demonio refinador de sangre de repente se volvió extremadamente feroz El anciano vestido de gris que originalmente parecía amable ahora era como un anciano pálido y rugiente Aunque no tenía cabeza, su voz aún se escuchaba y el fuerte viento del talismán se llevó el aliento de su cuerpo El golpe, junto con la aterradora propagación de Jinx y Daoyun Casi lo fusionó directamente con las nupes blancas y negras en un periodo de tiempo Absorber el aliento que entró aumentó la pureza de Tao Yun y el poder espiritual Lin Xiao sintió que su poder se había vuelto mucho más fuerte nuevamente HMM, es solo un clon, por lo que el cuerpo principal debe poder sentirme, Lin Xiao suspiró Aunque se había convertido en enemigo de este demonio, no le tenía miedo Dado que el demonio casi fue aniquilado por el emperador Shytian antes, también tendrá la oportunidad de ser aniquilado en el futuro No son difíciles de derrotar, simplemente son buenos usando todo tipo de habilidades y métodos extraños para causar dolor de cabeza a sus oponentes El águila real voló con entusiasmo, sus alas se retrajeron un poco de fuerza y aterrizó frente a Lin Xiao Descubrió que el cabello del cuerpo de Lin Xiao se volvió más hermoso y su encanto parecía ser más poderoso Su majestad, en realidad no hay necesidad de que apuntemos al señor demonio refinador de sangre Creo que no te hará nada en el corto plazo No, dijo Lin Xiao con una expresión profunda, este viejo es muy astuto Muy astuto Si no lo matamos en cuanto encontramos la oportunidad, nos volveremos más pasivos Ahora me temo que esta herencia de la cueva no puede continuar Este señor demonio debe tener algunos trucos Vamos a salir Esperando que los humanos actúen como escudos Buena idea Después de escuchar las palabras de Lin Xiao, los ojos del águila real se iluminaron repentinamente Y sintió desde el fondo de su corazón que el pensamiento del dios lobo era de hecho más riguroso que el de otras criaturas Siguió de cerca a Lin Xiao, y los dos batieron sus alas y se dirigieron hacia el camino por donde habían venido Con un rugido, voló a un lugar extremadamente lejano en poco tiempo Salió de la octava cueva y quedó suspendido en el cielo sobre el diseño de toda la cueva en ruinas Las garras de Lin Xiao se cerraron lentamente y el cabello blanco como la nieve de su cuerpo fue arrastrado por el viento Después de recibir una ola de recompensas del sistema de soplar el viento frío y borar El poder demoníaco y la conciencia demoníaca aumentaron un poco nuevamente Aunque la cantidad no es grande, lo poco que suma da como resultado un brazo largo Si mejora cada día, la habilidad de Lin Xiao será cada vez más poderosa Cuando salieron, vieron a discípulos de Longusan y otras sectas llegar a la entrada de la cueva No solo la montaña Longu, sino también la gente de la Alianza Humana Una lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Nobels e incluso personas de la familia Sima Lin Xiao estaba muy sorprendido Durante la pelea, muchas personas de la familia Sima huyeron, alrededor de mil personas Pero básicamente todos los personajes principales estaban muertos Por lo que Lin Xiao no continuó enviando seres vivos allí Perseguir De lo contrario, el emperador oscuro Mingui y el águila dorada son reyes demonios extremadamente rápidos Y definitivamente no los dejarán ir Pero ahora la familia Sima todavía está saliendo con gente de Human Alliance Ahora Lin Xiao tiene alas en la espalda y su cuerpo de lobo es como un arma de hadas extremadamente dura Incluso la formación asesina más aterradora no puede sacudir el cuerpo en lo más mínimo El cuerpo de este ágil dios lobo también asustó a innumerables personas Solo sentir el aura en su cuerpo era bastante aterrador Por lo que estos monjes humanos se retiraron de inmediato Y aquellos que llevaban equipos modernos inmediatamente los conectaron con escudos Construyendo un enorme escudo luminoso de caparazón de tortuga De al menos varios kilómetros de tamaño Esta vez, la gente de la montaña Long Wubino no solo al taoísta Long San Sino también a su director, el maestro Lao San Esta persona creció en la montaña Lao San Meditó y practicó en las montañas durante cientos de años Una vez que comprendió el Tao, entró en el país de las hadas Después de eso, superó obstáculos hasta el final Incluso con el Fir Lotus Tao Yun Ya había alcanzado el nivel de competencia En el momento en que vio a Lin Xiao, sintió el oponente es solo un demonio lobo especial Aunque no se ha transformado, solo se encuentra en el octavo nivel de fuerza El monstruo es tiránico Por favor tenga cuidado Más monstruos volaron por el cielo, y Lin Xiao era solo una de las criaturas bastante pequeñas Sin embargo, de alguna manera, probablemente fue la aterradora coerción y el poder monstruoso en su cuerpo Lo que hizo que estos antiguos cultivadores de artes marciales lo vieran todo a la vez Al llegar a la ubicación de Lin Xiao Inmediatamente aparecieron innumerables ojos y una presión aterradora Rugido Lin Xiao estaba de muy buen humor en este momento Cuando vio estas señales de la montaña Longu, inmediatamente pensó en el propósito original de su viaje Eso es encontrar un lugar para el águila real Se fijó en las auras de varios taoístas en ese momento Especialmente el taoísta Longxan y los discípulos detrás de él Ya sabíamos cuando estábamos en las ruinas de la cueva Que estos cultivadores hirieron al águila real e incluso casi la matan Aprovecha su elixir demoníaco Gente de la montaña Longu, salgan y mueran Lin Xiao gritó en voz alta Inmediatamente, un fantasma de talismán de vida se extendió Y innumerables rayos de luz presionaron hacia abajo como una cortina de cielo Esos escudos de luz condensados de mil metros se hundieron en un surco bajo esta presión Entonces Bumi se rompió Lo que sigue es una escena horrible como vidrios rotos Que todos y queden atónitos ¿Cómo puede ser tan fuerte? El director de la montaña Longu soltó una exclamación directamente Matar Lin Xiao de repente gritó en voz alta Este rugido parecía tener algún movimiento misterioso que mató al taoísta Longxan Esta vez, el taoísta Longxan no tenía espacio para escapar En cambio, giró la mano y sacó el talismán de su cuerpo El poderoso talismán reunió un patrón de sangre y truenos Y luego acumuló truenos salvajes y salió disparado del talismán Una visión del cielo y la tierra del tamaño de una piedra de molino golpeó el talismán de Lin Xiao con un trueno salvaje Es una pena que el talismán de Lin Xiao no sea rival en absoluto En caso de colisión, el talismán de Lin Xiao es solo una sombra por el momento Pero al final puede causar un daño extremadamente grave Los talismanes del taoísta Longxan casi no le dieron espacio para defenderse En el momento de la colisión, su talismán se hizo añicos y el taoísta Longxan escupió una gran bocanada de sangre Volando boca abajo y chocando contra una capa de nubes ¿Qué? Lobo demonio ¿Cómo te atreves a matarme, un miembro de la secta dragón y tigre? ¿Realmente vamos a luchar a muerte con los humanos? El maestro de la montaña Longhu, el maestro Laosan, gritó de repente Miles de caballos se reunieron frente a él, formando una alta sombra taoísta La forma taoísta inmortal abrió lentamente los ojos En el momento en que abrió los ojos, el flujo del tiempo en el espacio parecía haberse estancado El cuerpo del lobo de Lin Xiao de repente se torció Un reino divino surgió de la sombra del talismán natal El reino de Dios se extendió locamente y cayó del cielo, como un mundo que desciende y lo reprimía, aplastando al fantasma Luego se fue volando Hum Este director no es nada débil El reino divino de Lin Xiao fue repentinamente alejado del enorme arma taoísta Y la majestuosa energía espiritual también lo alejó Resultó que el poder mágico del taoísta de Laosan no estaba luchando contra Lin Xiao en absoluto En cambio, lo empujó lejos para que la secta dragón y tigre y los humanos pudieran escapar fácilmente Águila dorada Volvamos a la montaña nevada Ahora ha alcanzado el nivel medio del octavo Si pudiera ser absorbido por la vena espiritual celestial Puedo llegar al nivel nueve en un periodo de tiempo Y predigo que para entonces llegará el último cambio en la recuperación de energía espiritual Para entonces, las reglas entre el cielo y la tierra y la apariencia del mundo probablemente habrán cambiado realmente Los ojos de Lin Xiao se oscurecieron ligeramente, pero también lo estaba esperando Definitivamente será una era en la que los dioses descienden, las antiguas bestias feroces reinan supremas y los antiguos dioses y demonios luchan en el caos Si Rey La expresión del águila real se iluminó y su rostro lentamente se volvió extremadamente solemne Para ello, ahora solo necesita seguir a Lin Xiao No importa cual sea el problema, mientras Lin Xiao esté aquí, nunca habrá nada Pregunta Bueno, después de cultivarme hasta el noveno nivel, mi talismán de vida puede estar más cerca de la entidad Es solo una sombra ahora, y ya está Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Nobels Que poderosa sin estar condensada con la píldora demoníaca Me temo que solo puedo usar casi la mitad del poder de mi talismán natal Si realmente cruza la brecha entre inmortales y mortales Hemos llegado al reino de los humanos inmortales, los tres inmortales del cielo, la tierra y el hombre Mi talismán natal probablemente pueda abarcar el mundo Para entonces todos los peligros en Snow God Mountain habrán desaparecido Golden Eagle y Lin Xiao vuelan bajo las nubes Han atravesado las nubes y están listos para regresar a las nubes El físico y las habilidades del águila real son diferentes a los de la mitad de las criaturas en la nube Naturalmente, tiene una forma de volver a la nube en cualquier momento y en cualquier lugar Los pájaros y bestias que volaban originalmente volaban en el aire y no agregarían muchos obstáculos al vuelo de Lin Xiao Sin embargo, después de sentir el aura aterradora de Lin Xiao Todos se escondieron y usaron la cobertura de las nubes para mantenerse a salvo La forma del cuerpo y la respiración se pueden ocultar en el interior Luego también había una enorme figura de bestia cuyo aura era muchas veces más grande que la del dios lobo de las nieves del cielo No se rindió en absoluto, solo lanzó una mirada de miedo en sus ojos Debido a que la nube es el lugar más cercano al majestuoso cielo, es aún más vasta Hay muchas bestias gigantes que superan los 10.000 metros, por lo que no es de extrañar Incluso hay algunas aves y monstruos que son territorio de un país Lin Xiao mide solo unos pocos metros de altura y es básicamente insignificante en comparación con esos monstruos Es como si una pequeña bruja viera a una gran bruja Y, en ese momento, en la sede de la Alianza Humana, volvieron a llegar nuevas noticias y planes desde la isla flotante El impacto y la conmoción que les dio a Lin Xiao fue realmente demasiado grande Li Jidao también tuvo que celebrar una reunión de alto nivel bajo la presión de todas las partes Hubo mucha gente de las sectas que asistieron a esta reunión Entre ellos, había muchas personas de la secta de la espada Taikin, la secta Taishan Hyukin, la secta Taiyi y el palacio Kimgyun También había una persona del palacio Shuexiao La mayoría de la gente vestía traje y corbata, y el resto vestía antiguas túnicas chinas Estaban sentados en filas de asientos debajo del escenario Li Jidao y otros líderes de varias sectas importantes estaban sentados en el escenario Esta es una reunión a gran escala para determinar los planes de desarrollo futuros Así como la posición dominante de los antiguos cultivadores de artes marciales y los despertadores humanos Porque descubrieron algo terrible Hace apenas tres días, la primera persona despierta Modena de la humanidad Vaish y Aonian de la familia Vaish Después de usar la cabina de entrenamiento para alcanzar el décimo nivel de cultivo perfecto En realidad aflojó las barreras al cultivo Luego se abrió paso hacia el reino de la inmortalidad Lo más importante es que su habilidad natural es muy poderosa Pero no hubo ningún desastre de truenos Esta importante información hizo que Li Jidao se emocionara de repente Sintió que el cielo debía estar ayudando a los humanos Vaish y Aonian de la familia Vaish irrumpió en el reino de los humanos inmortales Y obtuvo doce tipos de runas mágicas También puede seguir esculpiéndolos y refinándolos Y todo el tiempo, a partir del primer poder mágico innato Ha obtenido todo lo que es similar al poder divino Poderosos poderes mágicos relacionados con los francotiradores Nueve poderes mágicos en total Li Jidao miró la información y dijo Vaish y Aonian creció en la antigua Academia de Artes Marciales Y es una persona moderna y despierta que hemos entrenado a lo largo del camino Para ser honesto, no esperaba volverme tan poderoso Estaba bastante emocionado Aunque no estaba dando un informe a la audiencia Sus palabras estaban envueltas en poder espiritual Y circulaban por el lugar para que todos pudieran escucharlas Parecía bastante bueno La primera persona despierta en crecer Ha alcanzado la etapa inicial de la inmortalidad humana Y también ha condensado su talismán de vida Li Jidao asintió levemente y dijo con aprobación Si, su talismán natal se puede unir a las balas del rifle de francotirador Y tiene muchas habilidades adicionales Se puede decir que es una habilidad extremadamente rara Tenemos muy poca información sobre las personas modernas despiertas Básicamente se puede decir que no es muy bueno Aprender Nuestra familia Bai también está calculando los diversos datos físicos de Bai y Aonian Pero esto también nos da una pista de que Tiandao está a punto de despertar El antepasado de la familia Bai, Bai Jingsen Se acarició la barba y dijo con una sonrisa Bai y Aonian casi fue entrenado por él Por lo que su talento y diversas habilidades son muy claras Pero solo hay una diferencia entre el despertador moderno y el antiguo marcial Cultivador de artes ¿Cuáles son las diferencias? Todavía es necesario verificarlo lentamente Pero lo que ya se sabe es que las personas modernas despiertas están más familiarizadas Con las armas de fuego y diversos equipos tecnológicos Y el poder y la intensidad de su uso también son más poderosos Bueno, compañero Taoísta Li Si el despertar de la voluntad del cielo se acelera Puede que sean buenas noticias para nosotros Cuando ocurra el último cambio de recuperación de energía espiritual El desarrollo de la ciencia y la tecnología alcanzará un cierto pico Entonces será la mejor oportunidad para matar a Tiang Xue Dios Lobo La persona que habló fue el maestro Lin Jisen de la secta Taiyi Ha alcanzado la cima de la tierra inmortal Aunque no le guarda rencor a Snow God Mountain Ha visto demasiadas batallas entre Snow God Mountain y Ski y Snow Wolf God Por lo que tiene una especie de miedo en su corazón De hecho, no es él, pero la mayoría de la gente en este lugar se siente así Tienen un miedo innato al Dios Lobo de las Nieves del Cielo Es este miedo el que hace que la gente de Human Alliance se reúna aquí Bueno, recibí un informe de la montaña Longuantes Fueron atacados por el Dios Lobo de las Nieves del Cielo en la cueva del emperador Dongua La última noticia es que el Dios Lobo de las Nieves del Cielo ha alcanzado la mitad del octavo nivel E incluso con el app Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Nobels Es la habilidad del talismán, después de poseer el talismán Solo se puede jugar con un talismán con las manos Y también puede causar un daño devastador Estas no son buenas noticias para nosotros Se dice que el fantasma del talismán natal del Dios Lobo de las Nieves Ese día tenía al menos 32 líneas mágicas Lo cual era muy poderoso Además, se logró después de ingresar a la cueva de reliquias del emperador Dongua Un nivel de reino Yie Changseng de la familia Yie es el antepasado y el mayor del presbiterio Ustedes son todos los jefes y ancianos de varias secas importantes en la antigüedad Naturalmente, entendemos lo que hay en esta herencia, así que no debemos perder esta oportunidad Li Jidao golpeó la mesa, su expresión poco a poco se volvió seria y dijo solemnemente ¿Cuántas personas puedes preparar? De todos modos, no planeo meterme con la montaña Longu El Dios Lobo de las Nieves del Cielo debería estar en la cueva Se ha obtenido algo de las ruinas Y la represión y estrangulamiento del maestro Longshan se ha considerado una venganza Y una forma de salvar las apariencias Probablemente no seguirá causándonos problemas Su reino de los 10.000 monstruos aún se está estableciendo y llevará tiempo Podemos abrir las ruinas secretas de todas las provincias importantes a gran escala Que tengas una gran prueba De esta manera, podrás conseguir un flujo interminable de nuevos hombres fuertes Este plan no carece de propósito Li Jidao y varios otros maestros de la antigüedad han estado codiciando a los despiertos modernos durante más de uno o dos días Todas las criaturas modernas despiertas tienen poderes mágicos y matos que ingresan al cuerpo desde las reglas del cielo Este es un poder que nunca han tenido Y la capacidad de adaptarse a la cabina de entrenamiento para mejorar es algo que otras criaturas nunca han tenido Estoy de acuerdo El líder de la secta Taiyi levantó la mano Las principales ramas de su secta ya habían perdido al menos decenas de miles de personas Cientos de ellos son despertadores perfectos de décimo nivel Si damos un paso más y encontramos el orden de construcción de la cabaña de cultivo para llegar a la inmortalidad humana La mejora será aún más sencilla La alianza humana puede incluso crear una gran cantidad de guerreros inmortales despiertos Además de equipos y equipos tecnológicos de alta calidad Así como armas de cultivo relacionadas con la civilización mecánica De esta manera, hasta un tonto comprenderá que esto contendrá oportunidades de desarrollo extremadamente aterradoras Será un fenómeno completamente diferente al de la antigüedad Entonces será una era próspera de cultivación Si comprendes esto, comprenderás el futuro Estoy de acuerdo El director de la secta de la espada Taiyi levantó la mano Aceptar La montaña Longhu, Wudaomen, el templo da Tianjin, etc. Levantaron la mano Está bien, de ahora en adelante, implemente el plan Al mismo tiempo, continuaremos implementando el plan de protección para Snowgood Mountain Nunca provocarás al dios lobo de las nieves Li Jidao tomó la decisión final En este momento, no hay paz en las ruinas de la cueva del emperador Donghua En un altar en la tierra profunda, una persona estaba sentada sobre él De repente abrió los ojos Si Li Jidao estuviera aquí, definitivamente se sorprendería Esta persona es el anciano de Gris, el señor demonio refinador de sangre Este antiguo rey demonio ha estado planeando este juego de ajedrez durante al menos mil años De hecho, se despertó hace mil años Pero después de despertar, ya no tenía mucha confianza en el desarrollo del mundo exterior Y todavía necesitaba buscar e irrumpir constantemente en las almas de los seres vivos Para poder explorar los recuerdos del mundo exterior Por lo tanto, en los últimos meses, cuando la energía espiritual acababa de recuperarse Creó las ruinas de la cueva Al mismo tiempo, ordenó a muchos reyes demonios bajo su mando que convocarán las ruinas en sus respectivas cuevas Permitiendo que innumerables personas sintieran y deambularan, iniciando una ola de ruinas Manía Por lo tanto, después de matar a varios despertadores humanos y obtener los recuerdos de su alma El señor demonio refinador de sangre también entendió muchas cosas que suceden en el mundo exterior E incluso se enteró de la existencia de Lin Xiao Y montaña nevada, dios lobo de las nieves Y tiene contacto con Chun Yuan Hace miles de años, Chun Yuan también llegó a las enormes ruinas construidas en la tierra de los cinco elementos Y obtuvo muchos tesoros externos, pero al final sólo obtuvo algunos tesoros de bajo nivel Que fueron útiles para el poder espiritual Ni siquiera es algo raro Además, las tradiciones de Chun Yuan y Blood Refining Demon Lord están de hecho en conflicto entre sí Chun Yuan es el cuerpo de un elefante gigante y su cuerpo físico es muy poderoso Está casi hasta el punto en que puede aplastar montañas y mares con su fuerza y aplanar el mundo Incluso aquellos que se encuentran entre los inmortales del Tiangon Incluso un pequeño dios nunca se atrevería a soportarlo El señor demonio refinado con sangre puede parecer poderoso, pero no es un cultivador poderoso Confía en el poder de su talismán natal para condensar la energía mortal del abismo demoníaco Al mismo tiempo, también absorbió la fuerza y la energía espiritual de innumerables reyes demonios E incluso el taoísmo y Daoyun, e hizo de sus vidas los patrones de sus propios talismanes Reprimiendo 980.000 demonios Simplemente agítalo a tu alcance Este es su horror Maldita sea, este demonio lobo me engañó El verdadero cuerpo del señor demonio refinador de sangre es más poderoso que su clon Pero también hay más restricciones en varias partes del cuerpo La voluntad del cielo incluso ha condensado las cadenas de Daoyun y las ha atado a su cuerpo Porque de lo contrario, simplemente confiando en Daoyun, incluso si solo tiene el décimo nivel de cultivo perfecto Este señor demonio refinador de sangre aún puede refinar directamente un mundo pequeño Tal demonio, dado que la voluntad del cielo sabe que ha despertado y escapado de la supresión El reino secreto organizada conjuntamente por el emperador Dongwa y el maestro de la espada Shilin Por supuesto, debe cuidarlo especialmente En ese momento, de repente sintió que la atmósfera en las ruinas de la cueva se estaba hundiendo Sentí como si algo hubiera vuelto a entrar Sus ojos de repente se iluminaron y murmuró para sí mismo ¿Qué pasó recientemente y que hay tanta gente aquí? Él lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Nobels cerró los ojos para sentir el aliento intruso Solo para descubrir que eran dos respiraciones Y eran extremadamente poderosas Tan poderosas que incluso a él le resultó un poco complicado Más antiguo que el linaje del dios lobo de las nieves del cielo Esta es una criatura de la antigüedad El señor demonio refinador de sangre de repente abrió los ojos Y las comisuras de su boca se levantaron locamente Bien 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 Dijo tres palabras seguidas De repente mi corazón sintió como si hubiera ondas en el lago en calma Y no pude contenerlo más Si pudiera suprimir estas dos auras antiguas Quizás podamos romper la última restricción No solo puedes mejorar tu cultivo en un nivel Sino que también puedes refinar todas las reliquias de la cueva del emperador Dongwa Entonces su herencia de la técnica Faith Thunderdow también puede pertenecerme a mí El señor demonio refinador de sangre inmediatamente abrió la boca y escupió un talismán Este complicado y misterioso talismán era de color negro púrpura Rodeado de niebla, truenos oscuros y vórtices que lo rodeaban Provocando que el espacio se hundiera Un elixir dorado brotó repentinamente del talismán El poder contenido en este elixir dorado era extremadamente poderoso y naturalmente muy poderoso Luego se transformó lentamente en la apariencia del señor demonio refinador de sangre y voló hacia la niebla Su verdadero cuerpo no puede salir, pero sus clones pueden transformarse lentamente usando armas mágicas y poderes mágicos Si tiene suficiente energía espiritual o puede usar todos sus métodos El señor demonio refinador de sangre puede incluso crear 3000 clones para luchar en múltiples lugares La fuerza de esta persona no tiene paralelo en los tiempos antiguos y modernos Y, en ese momento, en la primera cueva, Shang y ahí, las chicas de Garruda que acababan de entrar Pusieron sus manos en las caderas y gritaron Dios lobo de las nieves del cielo Estás aquí Quiero que vengas y te cases conmigo inmediatamente Vamos a la cama Los gritos se extendieron en todas direcciones y al mismo tiempo provocaron vibraciones en el espacio Haciendo temblar a todas las bestias monstruosas condensadas por Yuanling E incluso aquellas que estaban un poco más cerca explotaron con un estallido Convirtiéndose en polvo y dispersándose por el suelo, como un charco de arena Y justo cuando terminó de hablar, alguien en la distancia de repente resopló con frialdad Un, descarado Inmediatamente después apareció un dragón de fuego, que retumbó con una serie de explosiones Tragándose directamente las montañas y el mar Zuxin, que vestía una falda midi negra, caminaba lentamente, todavía descalza Sus manos y pies eran bastante blancos y suaves Su rostro era frío, santo y majestuoso Sus manos detrás de su espalda y su falda se balanceaba ligeramente Ella también vino a buscar a Lin Xiao En resumen, el propósito probablemente era pelear Pero era una lástima que no pudiera encontrarlo El aura de Lin Xiao ha desaparecido, así que es una pena Pero cuando estaba a punto de irme, escuché a esta chica Garuda hablar tan descaradamente Que en realidad quería que el dios lobo de las nieves se casara con ella ¡Ey! ¿Por qué de repente actúas? Una voz enojada vino del dragón de fuego taoísta Entonces Zuxin también frunció el ceño ¿Eh? ¿Estás bien? Este Garuda parece un poco diferente Al momento siguiente, Shang y Ai salieron sanos y salvos, con una ráfaga de agua nebulizada Elevándose de sus plumas, bloqueando todas las llamas ¿Eh? Parece que te conozco Los ojos de Shang y Ai quedaron atónitos por un momento y luego olisquearon con atención Después de todo, el método más común utilizado por los monstruos para identificar su identidad es el sentido del olfato Pueden distinguir varios olores en los seres vivos Pagoda de las mil manos Eres un viejo demonio Eres viejo Zuxin la miró con indiferencia y lentamente se levantó desde una posición alta Sus piernas blancas y esbeltas eran muy deslumbrantes El brillo fluyó y emitió un cabello rojo fuego que envolvió el cuerpo y se convirtió en un halo La llama es extremadamente poderosa, incluso más aterradora que el fuego real de tres sabores Un poco de ropa con llamas puede distorsionar todo el espacio No soy viejo Este año solo tengo 90.000 años Shang y Ai alzaron con orgullo sus barbillas Parece una niña que acaba de salir de la juventud Aunque habla en un tono juvenil, su figura ya se acerca a la madurez De hecho, es muy agradable, pero no sé por qué Zuxin no tiene una buena impresión de ella ahora e incluso se siente un poco ojo por ojo ¿Por qué buscas al dios lobo de las nieves? ¿Aceptó casarse contigo? Preguntó Zuxin con frialdad Eso no es cierto Y Shang y Ai fueron un poco honestos Se rascaron la cabeza sin comprender y luego dijeron con una sonrisa brillante Pero él definitivamente estará de acuerdo Me tomó mucho tiempo encontrar un marido que me correspondiera Los lados izquierdo y derecho de la esbelta cintura desgarradora Estaban rodeados de ardientes serpentinas rojas Los lados izquierdo y derecho se balanceaban Como si viajaran con el viento Y se escuchó un leve sonido de caracola del Dharma Si estás soñando y pensando en estas cosas poco realistas todo el día Es mejor que te quedes en las nubes ¿No habéis estado Garudas en declive durante muchos años? No Si, aunque Zuxin nunca mató a Garuda En su época, muchos monjes inmortales se ganaban la vida cazando a Garuda Podrían vender muchas piedras espirituales y dinero E incluso los elixires demoníacos de Garuda Podrían intercambiarse por niveles altos Un arma mágica O un poder mágico No Eres una persona tan extraña Obviamente eres un dios La pagoda de las mil manos es una existencia noble y santa Entonces, ¿por qué está vestida, de una manera tan sucia? No se me ocurre otra palabra para montaña y mar Es demasiado emocionante pero me da vergüenza decirlo Así que elegí este Por supuesto que Zuxin entendió Su expresión cambió de inmediato Se puso roja carmesí Giró la mano y sacó la palma Te preocupas por mí La fuerza de la palma reunió una majestuosa energía espiritual Que se condensó y formó una presión majestuosa Era como si el poder del reino de dios se usara para bombardear directamente el poder Y cubrir las montañas y mares circundantes ¿Qué reino de dios más poderoso? Las comisuras de la boca de Shang Yui se levantaron y luego agitó sus alas detrás de él Un trueno dorado cubrió todo su cuerpo Al mismo tiempo, acompañado por el fuerte viento, saltó a miles de metros de distancia Y golpeó con truenos y relámpagos desde el otro lado Grieta Sin embargo, Zuxin no necesitó reaccionar en absoluto Aunque todavía estaba girando lentamente de espaldas a las montañas y al mar El trueno bombardeó el escudo de fuego karma detrás de ella y no pudo causar ningún daño Este es un método que mata el corazón Y lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Nobels poder mágico ¡Ah, qué poderoso hechizo de fuego! La montaña y el mar originalmente querían bombardearme con truenos Pero ahora parece que no pueden hacerlo Así que batieron sus alas de repente y de repente se convirtieron en una ráfaga de viento Golpeando el cuerpo de Zuxin con un estallido Auge La velocidad es tan rápida como penetrar el espacio Llegó frente a Zuxin en un instante Tal velocidad hizo que Zuxin pareciera no tener ninguna reacción De repente retrocedió decenas de metros y sólo se detuvo lentamente cuando estuvo cerca de la ladera de la pared de la montaña dentro de la cueva Esta violenta colisión al menos sacó a relucir el poder de cien dragones Era tan grande como una marea, extremadamente poderosa y difícil de resistir, pero podría salvarse matando el corazón Usted es maravilloso La montaña y el mar están muy felices Entre la etnia garuda, ya es difícil encontrar una persona fuerte que pueda igualarla La mayoría de ellos son criaturas relativamente débiles de la misma raza y básicamente no pueden resistir su impacto Y debido a que el linaje no es tan puro como el de las montañas y los mares, no me atrevo a ofenderme Después de estar sola durante mucho tiempo, su fuerza aumentó día a día y se acumuló continuamente Sin saberlo, tenía un gran poder e incluso tocó la línea más importante del taoísmo supremo Espacio Vaya Zuxin acababa de detenerse cuando las montañas y el mar de repente brillaron detrás de ella Como si el espacio circundante estuviera distorsionado Frente a ella había un viento fuerte como un dragón gigante que abría su boca ensangrentada para engullirla Y detrás de ella estaba la montaña Garuda de Yuai agitó sus garras ferozmente Era realmente un callejón sin salida en este momento Pase lo que pase, siempre serás atacado por ambos lados Si Zuxin no lo maneja bien, esta postura noble y santa no se mantendrá Ella resopló con frialdad, cruzó las manos sobre el pecho Los trazos del contorno eran bastante hermosos y bien proporcionados Y su vestidito negro estaba ligeramente despeinado por el viento En este momento, gritó fríamente y las cejas de Zuxin se iluminaron un poco Transformándose en patrones parecidos a mariposas Al mismo tiempo, una hermosa sombra de brazos apareció detrás de él Como una hermosa flor en flor, abriéndose a ambos lados, resistiendo al mismo tiempo Auge Las garras de la montaña y el mar fueron golpeadas Y el viento como un dragón también golpeó el escudo de luz que estaba tan inmóvil como la montaña Hubo un impacto fuerte y una corriente de poder estalló directamente en la palma de Zuxin Exudando el sentimiento de la antigüedad La aterradora fuerza bruta del antiguo gigante Desvía directamente los dos ataques Rompió la montaña y el mar contra la pared de la montaña e incluso destruyó toda la cueva Rugido Las sombras de las bestias divinas de los cinco elementos y las bestias divinas de los cuatro elefantes Las sombras escondidas en las profundidades se retuercen salvajemente, como si tuvieran miedo Después de todo, dos chicos increíbles vinieron a la vez En ese momento, un loto de sangre floreció en el cielo y un anciano salió del portal construido en él Este es el señor demonio refinador de sangre Salió lentamente con las manos detrás de la espalda, la cintura encorvada y una sonrisa amable Dijo en voz alta que sonó de lejos y de cerca Dios lobo de las nieves del cielo y hace medio día, parecía que efectivamente existía tal cosa Ha llegado un pequeño Lo has visto Abuelo ¿Has conocido a mi marido? Shania y extendió la mano y saludó El poder contenido en su cuerpo era realmente aterrador, pero su mente era muy pura, como si fuera un trozo de papel blanco que nunca había sido contaminado El señor demonio refinador de sangre inmediatamente sintió que era bueno Si pudiera tomar a esta pequeña niña del antiguo linaje Garuda bajo su mando, definitivamente se convertiría en un demonio celestial Incluso puedes heredar tu propia ortodoxia en el futuro Ahora que tenemos esta edad, no es fácil tener descendientes Pero en aquel entonces, era demasiado retraído y nunca cultivó sucesores Como resultado, muchos de sus discípulos habían caído en el camino de la cultivación Ahora parece que no es tan fácil encontrar otro heredero Ustedes dos, ya que todos conocen al dios lobo de las nieves, me gustaría decirles que hace apenas mediodía le di una oportunidad En cualquier caso, fue ascendido al nivel medio del octavo, y la sombra que ha condensado su propio talismán del destino puede considerarse como el maestro de los mayores Y sinceramente se ha hecho amigo mío y está dispuesto a ser un ajedrez Pieza para derribar el palacio celestial a expensas de la montaña del dios de la nieve Si todos son amigos de él, entonces váyanse solos y regresen a Snowgood Mountain para encontrarlo Si él es un enemigo, entonces dame una cara, olvídate de los festivales anteriores, naturalmente lo protegeré Tan pronto como terminó de hablar, Shang-Yu-Wei y Zuxin se miraron y luego, como si hubieran confirmado algo Los cuerpos de las dos personas movieron al mismo tiempo y una fuerza enorme como un pequeño sol medio suspendido en el aire cayó Desde el cielo Ese es un poder mágico que mata el corazón El gran sutra del sol Auge La luz brillante desciende como los rayos del sol y contiene al menos 27 tipos de poderes mágicos taoístas, condensando el aura de dominar el mundo De repente, el poder vino a suprimirlo, y todo el cielo retrocedió con un estallido, y la cueva temblaba continuamente El señor demonio refinador de sangre estaba confundido, no sabía lo que pasó De repente, los ataques de estas dos mujeres llegaron como si el cielo se cayera, y nunca se había encontrado con un enemigo así en su memoria Pero así es, el señor demonio refinador de sangre ya era una persona de hace miles de años, así que, por supuesto, es imposible conocerlo ¿Ustedes dos son realmente enemigos del dios lobo de las nieves? Siguió disparando niebla rojo sangre con sus manos, y la niebla espesa e inmutable permaneció frente a su cuerpo, resistiendo estos ataques que se aproximaban Sin embargo, el poder mágico del sol en realidad contenía un poder aterrador, por lo que le era imposible resistirlo Espera, tu cuerpo también está presionando hacia la pared de la montaña Odioso Manos sangrientas del demonio Bu 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 La energía demoníaca de color rojo sangre que seguía emergiendo se convirtió en nupes y se convirtió en un aura rugiente que seguía temblando La aterradora presión resistió más Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Novels te de la invasión, pero la luz del sol parecía decidida a negarse a relajarse Zuxin abrió los brazos y usó todas sus fuerzas para hacer explotar la energía espiritual en su cuerpo Introduciéndola en la luz del sol condensada por el gran sutra del sol, cubriendo el cielo y la tierra con un poder magnífico Causando que la mano ensangrentada se derritiera en el momento en que condensado A. 1. El señor demonio refinador de sangre pareció quemarse hasta la médula y dejó escapar un grito Al mismo tiempo, Zuxin le apretó la mano derecha Un pilian salió volando desde cierto espacio Un extremo del pilian estaba envuelto con un arma mágica Tan pronto como el arma mágica mostró su forma, inmediatamente provocó que el espacio circundante colapsara Después de cruzar, el espacio colapsado se recuperará nuevamente, formando así un rastro bastante hermoso OM MANI PAGME UM Zuxin gritó en voz baja El sonido profundo se convirtió en una alteradora onda de aire, como si las ondas se extendieran El arma mágica se activó de inmediato La caracola suprema Esa es el arma de caracola mágica que representa los grandes auspicios del budismo Pero también puede usarse para atacar Solo porque contiene cierto encanto taoísta que no se puede borrar Gran camino del confinamiento Zumbido El zumbido se extendió repentinamente en todas direcciones Y el rostro del demonio refinador de sangre cambió repentinamente sin cesar La caracola cantaba innumerables escrituras visibles a simple vista Y el dulce canto de tambores, arpas y shenks lo rodeaba directamente Alrededor, y luego se encoge lentamente Esta contracción no es solo la contracción de las escrituras flotantes Sino también el espacio en todas las direcciones donde se encuentran Y el aliento y la energía espiritual también caen con él Se acabó En este momento, un rugido sonó como un dragón Pero no como un dragón, no como un tigre Pero no como un tigre Garuda envuelto en alas, como un enorme martillo Girando y golpeando en el aire Las afiladas garras se estiraron de repente Un chorro afilado y poderoso apareció en el martillo pesado Un trueno dorado lo envuelve Las montañas y el mar se han transformado por completo en el cuerpo de Garuda Tan grande como el cielo Solo se puede ver una garra en todo el cielo, pero ninguna entidad Le da a la gente una ilusión Es como si una vez que el cuerpo de esta pequeña niña se transforma en un Garuda Fuera difícil ver todo su cuerpo El señor demonio refinador de sangre miró hacia arriba sin comprender Pero lo que vio fue un cielo oscuro Un paisaje tan enorme es solo una pata de las montañas y el mar Si todo su cuerpo se extendiera en este mundo ¿Y qué tan grande sería? Este y el señor demonio refinador de sangre recordó al dios demonio Tianzum De 30.000 metros en aquel entonces Trabaja duro para entrar en el Tao Él es poderoso y tiene una vitalidad infinita en la tierra En ese momento, incluso si fuera contra el antiguo dios de la guerra en Tiangon Cortarlo con la espada del emperador Shytian solo puede causar pequeñas cicatrices Pero ahora este antiguo asesino le dio tal sentimiento Demasiado fuertes estas dos criaturas Si lo hubiera sabido antes no habría aparecido No Soy el maestro del dios lobo de las nieves del cielo No debes tomar medidas contra mí No puedes hacerme nada El señor demonio refinador de sangre huyó Aunque daba mucho miedo debajo de la cortina Todavía tenía los medios para escapar La técnica de escape de sangre del demonio celestial y la desintegración del demonio celestial Todos son métodos que pueden utilizar instantáneamente Todos sus propios medios para hacer explotar las restricciones circundantes Por supuesto, no habrá ningún problema si él está dispuesto a usarlo Pero justo cuando tuvo esta idea Shytian apareció de repente frente a él con la apariencia del cielo y la tierra con miles de manos y ojos Aunque no es grande, es realista Las leyes del cielo y de la tierra siempre han sido fenómenos naturales vagos Nunca se convertirá en una forma sólida de realidad Pero ahora puedo ver visiones tan extremadamente reales en el cuerpo de Shushin Lo cual es realmente sorprendente Era como si realmente tuviera mil manos condensadas con formas de Dharma Simétricas en ambos lados, en varias posturas Y luego se convirtieran en luz y se extendieran Formando un cuerpo de Dharma Una barrera vidriada salió disparada de este cuerpo de Dharma Atándolo por dentro Tao Dharma 13 Mar vidriado La decimotercera rima se llama rima del crimen y del castigo Las criaturas que practiquen esta rima tendrán la capacidad de juzgar Y el llamado juicio no significa matar Pero detención El gran camino del encarcelamiento ha alcanzado su etapa máxima Que en realidad es la rima del Tao del crimen y el castigo También se puede decir que el encarcelamiento es una de las formas de castigo Castigo Tú eres el dios antiguo U Aturdido, el señor demonio refinador de sangre Pareció ver el abrumador cuerpo del Dharma de la sombra Dividido en dos y luego dividido en cuatro Hasta que estuvieron densamente empaquetados Y las manos de cada cuerpo del Dharma estaban en la postura de miles de manos y ojos justo ahora Y luego fueron castigados por sus crímenes El poder espiritual vidriado se reunió en un látigo y lo azotó Rugido Auge La neblina negra emergió del cuerpo del señor demonio refinador de sangre y se acumuló en nubes Un dios y un demonio con cuernos de toro aparecieron lentamente en la espesa niebla Crece grande rápidamente En sólo unas pocas respiraciones alcanzó los mil metros de altura La piel del cuerpo es como corteza de árbol agrietada Aparecen brillantes llamas de magma en varios espacios Esta es la verdadera naturaleza del señor demonio refinador de sangre El antiguo demonio entre los demonios Un hombre super fuerte que vive en la era de los dioses y demonios Y este cuerpo es sólo un cuerpo del Dharma condensado por su elixir dorado Incluso si se destruye, no puede provocar una muerte Las formaciones dejadas por el emperador Dongwa y el señor de la espada Shilin no sólo pueden aprisionar al señor demonio, sino también protegerlo muy bien Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse porque lo encuentren donde está el cuerpo principal Los tres mil cuerpos de arma de Shilin ataron el enorme cuerpo del demonio Entonces las garras de Garruda cayeron, destrozando todo a su alrededor y cubriendo la figura del demonio Auge La cueva se hundió de repente, y parecía que no podía con Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Nobels resistió la fuerza feroz y luego comenzó a caer hacia las nubes Muchas cuevas emitieron ruidos temblorosos, pero afortunadamente Dos escudos de luz aparecieron con un rugido, cubriendo el área circundante y deteniendo por completo la tendencia a la baja Esta debería ser la formación protectora dejada por el emperador Dongwa original y el maestro de la espada Shilin Sin embargo, debido a esto, el clon del señor demonio refinador de sangre fue destruido nuevamente Esta vez, no es tan fácil seguir condensando el cuerpo del Dharma para hacer cosas Si el Golden Elixir Dharma Body está dañado, habrá muchos problemas Además, el Dormarkaya en sí existirá durante mucho tiempo y sólo podrá usarse por un momento durante la batalla El clon del anciano de Gris que tenía delante en realidad debería depender del poder de la energía espiritual en la formación De lo contrario no sería tan fácil sobrevivir durante tanto tiempo Montañas y mar Zuxin gritó y luego cayó al suelo Su cabello se había caído por la batalla hace un momento, y su largo cabello le caía hasta la cintura Si Lin Xiao lo mirara ahora, definitivamente podría distinguir entre hombres y mujeres, aunque todavía era muy heroico Ella es un ser humano, pero con su cabello largo, su hermoso rostro y su falda corta negra, naturalmente tiene un sabor único No hace falta mucho maquillaje para estar radiante Ah! Estoy aquí Pagoda de las mil manos Las aterradoras sombras del cielo desaparecieron y las montañas y los males cayeron del cielo Pisaron con fuerza el suelo y las vibraciones se extendieron por todo el lugar No tengas miedo Mi verdadera forma ahora sólo podía convocar una garra El abuelo dragón del trueno lo dijo Si un día pudiera convocar todos los colores verdaderos, traería desastres interminables Incluso puede destruir el mundo entero Entonces definitivamente seré el objetivo de la voluntad del cielo O échame de este mundo y vete a otro mundo más grande O déjame viajar a Taixu y pasar por alto el mundo como los antepasados de la dinastía Sankin Bueno, ese es tu crecimiento No es un buen lugar para quedarse por mucho tiempo Vamos Zuxin tenía bastante frío Después de escuchar las palabras de Shan Eai Dijo con frialdad y luego caminó rápidamente hacia la entrada descalzo Quizás porque su energía no se había reunido por completo Donde caminaba Zuxin, quedaba un color vidriado como el cristal Las huellas fragmentadas son brillantes y bastante hermosas Shan Yui lo siguió con curiosidad La inexplicable batalla con el señor demonio refinador de sangre Le hizo tener una gran impresión de esta hermana que parecía fría pero en realidad tenía un corazón cálido Inmediatamente lo persiguió, lo siguió y le preguntó Hermana ¿Por qué decidiste actuar ahora mismo? ¿También crees que algo de lo que dijo estuvo mal? Bueno, el dios lobo Tianxue no se rendirá Me temo que el dios lobo debe haber entrado aquí, pero pronto volvió a salir Debe haber conseguido algo Ve a la montaña del dios de la nieve para echar un vistazo Si no vas, lo dejarás escapar otra vez Bien Yo también No lo he visto varias veces Dijo Shan Yui enojado Maldita sea Maldita sea Maldita sea En la parte más profunda de esta cueva paraíso La tierra demoníaca del abismo suprimida por herencia El señor demonio refinador de sangre seguía golpeando el suelo Inumerables líneas estaban agrietadas en el suelo De debajo del abismo Emergió magma en llamas Haciendo que todo el espacio sea como el fin del mundo El espacio y el mundo en el que se encuentra es muy grande Debería ser un espacio extremadamente desolado Construido con el reino de dios y Daoyun O se puede decir que es un mundo pequeño Construido específicamente para reprimirlo También se le puede llamar un pequeño reino secreto Un lugar así es muy grande El cielo es muy alto Y la distancia entre el cielo y la tierra es muy grande No es posible volar simplemente confiando en el poder espiritual Por lo tanto Todo en este espacio tiene una calidad muy alta Y si es un arma mágica que lleva consigo Parecerá aún más pequeña Porque puede considerarse como un ser extraterrestre Decenas de veces más grande que el gran mundo original Espacio Este lugar fue construido en un planeta en cierto cielo estrellado Con la tierra de las rimas y talismanas taoístas A menos que seas introducido en este mundo por ti mismo O hayas obtenido completamente la herencia de la cueva De lo contrario nunca será tan fácil encontrar al señor demonio Del mismo modo, ni siquiera pienses en este señor demonio Entonces, no importa cuán enojado esté Es sólo una rabia impotente Y las cadenas de la voluntad del cielo siempre lo atan Penetran ambos hombros del cuerpo y lo controlan en este mundo Pero pronto, el señor demonio se calmó lentamente Y luego el violento poder espiritual en el mundo finalmente se calmó un poco Y, en este momento, en la montaña del dios de la nieve Lin Xiao había regresado de las nubes Después de pasar por un espacio misterioso Regresó al cielo sobre la montaña del dios de la nieve Mirando hacia abajo desde el cielo Se podía ver que el suelo estaba lleno de vitalidad Y las cenizas eran llanuras Había innumerables criaturas corriendo Y también había sombras de edificios Monster City aproximadamente ha duplicado su tamaño en comparación con antes Y los caminos de montaña y las selvas entre las dos provincias han sido ocupados por monstruos Dentro del enorme territorio se han construido campos de pastoreo y barrancos Guying es originalmente la habilidad del rey demonio pangolín Debido a que los pangolines son muy raros entre todas las bestias Fue designado como la persona a cargo de la construcción Para crear tales barrancos Y construir el primer lote de vehículos de motor pertenecientes al monstruo Es un medio de transporte de larga distancia Por lo tanto, Lin Xiao también se sintió muy complacido de sentir este vigoroso desarrollo Solo han pasado unos días Pero ya se han producido cambios tan trascendentales Lin Xiao de repente se interesó mucho en los cambios en Snowgood Mountain Dado que otros reinos ya han hecho esto Snowgood Mountain, como lugar central, ciertamente no será derribado Entonces, por supuesto, no le importaba tanto Acaba de ver el enorme Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Novel's vórtice de energía espiritual a más de 10,000 metros sobre la montaña del dios de la nieve Y la formación de rocío de nupes de pino negro salpicadas de estrellas negras Lin Xiao de repente se emocionó y el talismán de vida sobre su cabeza no escatimó esfuerzos Ondas de energía fluyeron como vientos Y su cuerpo salió corriendo, alcanzando su velocidad máxima de repente Era como volar como un rayo, persiguiendo el viento y la luna Y en solo unas pocas respiraciones, alcanzamos el pico principal de Snowgood Mountain ¡Ay! Un aullido de lobo se extendió como ondas de agua en todas direcciones, y todas las bestias se postraron y se rindieron al suelo Muchos monstruos levantaron la cabeza confundidos, y de repente alguien entendió algo y comenzó a aullar felizmente Saben que su rey debe haber regresado El rey ha vuelto El dios lobo ha vuelto Soplo Se escuchó un sonido suave y, en el altar de Monster City, una columna de luz surgió desde lo alto del templo y se elevó hacia el cielo Como para decirle al mundo que todas las criaturas en el reino de los monstruos deberían saber que Lin Xiao había regreso Si algo sucediera, es necesario procesar tanto como sea posible y enviar los pergaminos al templo para que Sankin Kiyuan Lin pueda transmitir estos mensajes En la moderna universidad de Monster City, Chen Baidong, que vestía uniforme de profesor, también abandonó apresuradamente la clase, dejando docenas de monstruos humanoides en todo el gran salón de clases Luego rápidamente empacó su ropa y caminó por el pasillo del salón de clases Superior Tan pronto como salí, me encontré con el rey rata y pangolín Ambos son profesores de arquitectura en la universidad y también ocupan puestos importantes en el reino de los diez mil monstruos De hecho, todas estas posiciones básicas fueron determinadas temporalmente por el prestigio de los reyes demonios originales Porque antes de que tuviera tiempo de contarle muchas cosas al dios lobo de las nieves De repente abandonó la montaña del dios de las nieves y fue a explorar las nubes Así que gran parte de esto quedó en suspenso Al escuchar la voz del dios lobo, parecía un poco feliz Dijo Jim Mouse con cejas animadas Aunque todavía tiene cabeza de ratón, ya ha empezado a caminar erguido Especialmente lleva un traje a cuadros y corbata, y su cola se balancea ligeramente detrás del cuerpo Un Definitivamente obtuve muchos beneficios Escuché que el rey fue a las nubes para explorar el reino secreto de las ruinas Definitivamente hay beneficios para nosotros Un ratón está muy emocionado Si se obtienen beneficios, el poder nacional del país de los 10.000 demonios definitivamente será más próspero Jim Biden mantuvo la calma y caminó rápidamente Salió de la academia paso a paso y se dirigió hacia Snowgood Mountain Desde Monster City hasta Snowgood Mountain, ya existe un largo carril público con capacidad para 100 personas en un gran gigante Este es el desarrollo actual de Monster City Al mismo tiempo, innumerables criaturas se dirigieron hacia la montaña del dios de la nieve para adorar a Lin Xiao y al dios lobo de la nieve del cielo En la montaña del dios de la nieve, Lin Xiao aterrizó en el pico principal y descansó en la enorme roca con la que estaba más familiarizado antes Pronto, el niño salió corriendo de la cueva, saltó sobre la espalda de Lin Xiao y encontró un lugar cómodo Tumbado en algún lugar, agarró la melena imperial de Lin Xiao y le hizo todo tipo de trucos Luego Lin Xiao lo arrojó y lo golpeó contra el suelo con sus garras ¡Guau! ¡Ah! El pequeño bebé lloró inmediatamente Cuando el conejo demonio a su lado vio que algo andaba mal, se dio la vuelta y se escapó Este guión era demasiado familiar Una vez que este bebé gordo fuera intimidado, definitivamente se apresuraría a intimidarlo en el siguiente segundo Entonces corre muy rápido Cuando el niño vio que no podía atrapar al conejo, solo pudo chapotear en el suelo Su gordo vientre se balanceaba rotundamente, roncaba y se balanceaba Lin Xiao miró felizmente Después de un tiempo, Bai Yuan, a Qin y Xiao también vinieron Snow God Mountain ha estado muy pacífica recientemente y básicamente no pasó nada Lo único que tengo que decir es, la velocidad de evolución de varias especies parece ser cada vez más rápida Además, el rebolino del abismo en la montaña trasera parece haber sufrido muchos cambios El vórtice se ha vuelto más obvio Esta es la noticia que recibió a Qin Durante el período en que Lin Xiao estaba fuera, ella siempre estaba en el pico más alto de la montaña trasera Mirando hacia el abismo y practicando su espada, para que su viento y trueno Daoyun pudieran combinarse mejor Y, al mismo tiempo, usaba la práctica de la espada Qin Lian a la perfección Como resultado, alcanzó el séptimo nivel y obtuvo el sexto poder mágico innato Sword Art El Kendo se mueve, el poder espiritual y la energía del Kendo pueden llegar al corazón, adquiriendo así un poder incomparable Cada vez que se desenvaina la espada, puede ser lo suficientemente afilada como para atravesar la defensa y alcanzar el punto débil Puede ver cada defecto en cada movimiento de una criatura Así que un golpe rápido El daño causado se duplicará Incluso un golpe fatal Después de que conociste a Yun San, a los pocos días, la bestia devoradora de cielo se puso inquieta y parecía querer salir O podría ser que haya alcanzado la restricción del remolino cerca de toda la montaña del dios de la nieve muchas veces Algo cambió repentinamente en los ojos de Akin, y Lin Xiao inmediatamente asintió Así es, está a punto de cambiar por última vez, así que tú y debes aprovechar el tiempo para mejorar tu cultivo Cuando vuelva esta vez, te ayudaré Los ojos de Lin Xiao eran bastante firmes y miró a lo lejos En este momento, muchos reyes demonios mostraron una mirada de sorpresa Pero sus corazones estaban extremadamente conmocionados e incluso sintieron un ligero sentimiento de miedo Nada más, principalmente porque desde el resurgimiento de la energía espiritual El mundo entero ha experimentado varios cambios todos los días Y con cada cambio, nacerán innumerables personas fuertes y el terreno se volverá extremadamente extraño Las especies han evolucionado y los elementos del aura están por todas partes Después de una evolución constante, ha surgido algo aterrador Y la última vez, todos sabían que se producirían grandes cambios Veo Akin es una chica de mente dura Puede mantener su mayor confianza en todo momento Porque la fuente alta confianza es Lin Xiao Y por la noche, cuando la luz del día acaba de desaparecer El cielo comienza a oscurecerse y el fenómeno celeste llamado noche reemplaza a algunos y desciende sobre el mundo El cielo azul oscuro y la vista oscura hacen que las criaturas se sientan cansadas Después de la cena, a las feroces criaturas les gusta acostarse y tomar una siesta en lugares que creen que son seguros Especialmente las criaturas en Snow God Mountain Les gusta descansar la mayor parte del tiempo Se ve Snow God Mountain se refleja como las estrellas en el cielo nocturno Todo tipo de rayos de luz parparean constantemente, acelerando más de 10 veces el proceso de absorción de energía espiritual de los seres vivos Incluso si se absorbe involuntaria y automáticamente, se puede aumentar a más de 10 veces Y mucho menos usar las habilidades y capacidades nativas de los respectivos cuerpos para mejorarlo Zumbido En 10 minutos, una criatura fue ascendida inmediatamente Era un conejo de orejas caídas Vivía al borde del bosque y temblaba todos los días en busca de forraje Pero después de absorber repentinamente energía espiritual, fue ascendido al tercer nivel y poseía talentos cuerpo a cuerpo más poderosos Veo Esta es la bendición del rey A Todos, no sean perezosos y mejoren su nivel de cultivo de inmediato Esta es una oportunidad única en la vida Un milagro del dios lobo de las nieves En este momento, Chen Baidong, el rey Jisoo y muchos reyes demonios que vinieron a verlos acababan de poner un pie en la montaña del dios de la nieve Experimentaron tal milagro y sus ojos se abrieron de repente Iré, buena oportunidad Los ojos de Chen Baidong se iluminaron, se miraron con una sonrisa y dijeron Aprovechen esta oportunidad para mejorar nuestro cultivo Todos, esta es la bendición del dios lobo de las nieves del cielo No lo desperdicies Según mi especulación anterior, resultó que grandes cambios están a punto de ocurrir nuevamente Si quieres seguir el ritmo del dios lobo en la nueva era sin ser eliminado Entonces debes hacer todo lo posible para aprovechar esta oportunidad para mejorar Este es su verdadero pensamiento Hace tan solo una semana, la familia Chen había comenzado a detectar cambios en la energía espiritual y diversos fenómenos en múltiples áreas y regiones Había sustancias más misteriosas en el aire y los fenómenos astronómicos y el clima en el cielo eran muy anormales Esto es una señal de que un gran desastre está a punto de suceder Pero ahora todo está explicado Si Tianxue Wolfgo también está muy preocupado por eso, significa que sucederá algo que afectará el curso del mundo entero Entonces no es difícil de adivinar Es la última gran fisión de la recuperación de la energía espiritual Nadie sabe cómo será el mundo al final, pero la vida humana lleva mucho tiempo destrozada La tecnología moderna y el cultivo antiguo se han convertido en la mezcla y colisión de dos civilizaciones Para el clan de monstruos, es adaptarse a tal colisión Después de todo, los monstruos y los humanos nunca pueden coexistir Y hay un cielo sobre la cabeza Veo y el rey rata, leopardo y otros chasquearon los labios y miraron al cielo con incredulidad Mire el hermoso cielo nocturno de Snow God Mountain que parece una aurora El mundo maravilloso y finalmente llegará Zumbido Cada vez surgen más criaturas de bosques, pantanos y montañas Incluso los monstruos de Monster City también pueden sentir los cambios en el aura de la montaña del dios de la nieve Y la luz fantástica que se interpone entre el cielo y la tierra El mundo entero parecía estar inmerso en una ilusión completamente diferente a la habitual Y bajo esa mejora continua A través de la fuerte acumulación de energía espiritual a su alrededor Más y más monstruos comenzaron a abrirse paso y avanzar Esta escena pareció hacer temblar el suelo circundante También hace que el aire en el cielo y todo el espacio se vuelvan inquietos Esto también atrajo la atención del equipo de vigilancia que rodea todo el reino de los 10.000 monstruos Estos equipos de monitoreo originalmente evacuaron lentamente este territorio después de la batalla anterior con Lin Xiao Sin embargo, después de descubrir que Lin Xiao había establecido el reino de los 10.000 monstruos La alianza humana todavía no pudo resistirse a observar el desarrollo de los monstruos Entonces, incluso si el equipo apareciera cerca de Wang Yao Wu nuevamente, simplemente no se atrevió a acercarse a Snow God Mountain Después de todo, hay una gran cantidad de Daoyun Pilian y cortinas de luz de varias formaciones cerca de Snow God Mountain En términos generales, es difícil atravesar estas cortinas de luz y ver el contenido Pero ahora el movimiento en toda la montaña del dios de la nieve es demasiado grande Incluso si miran desde la distancia, pueden sentir los disturbios de estos monstruos Entonces, el movimiento aquí rápidamente atrajo la atención de Human Alliance Por lo que una vez más se llevó a cabo una reunión de emergencia en el centro de Human Alliance En la isla flotante, en la sala de conferencias central Después de que la tecnología humana continúe combinándose con el poder espiritual Los edificios que puedan construirse volverán más magníficos No sólo eso, cada edificio que construyeron tomó sólo dos semanas o una semana para completar todo el proyecto de construcción Lo cual fue un progreso inimaginable en comparación con el pasado Porque después de que la mano de obra ordinaria se haya convertido en cultivadores o en personas despiertas Algunos de los problemas en mis proyectos de construcción serán fáciles de resolver Y la fuerza física de los trabajadores también habrá aumentado al menos 100 veces más que antes Entonces, en menos de dos meses, la alianza humana ha convertido toda la ciudad imperial en una ciudad futura inimaginable Está dividido en un mundo superior e inferior Está construido en el aire con el equipamiento de la ciudad flotante Parece que en él pueden vivir más personas La parte inferior es un edificio normal del pasado, pero hay muchos edificios de gran altura Los vehículos se controlan automáticamente y pueden ir a donde quieran, por lo que ya no habrá atascos Porque una vez que hay demasiados vehículos en una carretera La velocidad promedio de los vehículos de cada uno se reducirá infinitamente Después de resolver estos planos, la ciudad ha adquirido un aspecto completamente nuevo Entonces Ligidao también tuvo tiempo de aguantar Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Nobels este encuentro Ahora, cuando se encuentra con ciertas cosas, como la ferocidad del demonio lobo El resonar de la leyenda del dios lobo Tianxue, etc. y ya no siente pánico Dong Dong golpeó la mesa Frente a él estaban los ancianos o subdirectores de varias sectas Estaban sentados en una pequeña mesa redonda Se animaron después de escuchar el movimiento Pensé en Ligidao El dios lobo se movía muy ruidosamente y no parecía tener miedo de que lo viéramos en absoluto Sin embargo, no había necesidad de ocultar este asunto Los cambios entre el cielo y la tierra se intensificaron nuevamente Nuestro equipo de monitoreo detectó turbulencias en múltiples lugares El aura se hizo más profunda y el cielo se rompió La energía espiritual cayó del cielo Además, las ruinas de cada provincia han sido básicamente controladas Se puede decir que nuestra estrategia anterior de abandonar Snowgood Mount ha malogrado una victoria completa Y la mejor noticia es que sus respectivas sectas ya deberían tener oráculos, ¿verdad? Y los ojos de Ligidao de repente se volvieron agudos Obviamente significa algo Tan pronto como terminó de hablar Las expresiones de todos los ancianos de la secta y ancestros familiares se volvieron un poco extrañas En la antigüedad, los cultivadores adoraban a los dioses del palacio celestial Después de todo, estos dioses afirmaban estar a cargo del sol, la luna y las estrellas Y también estaban familiarizados con los cambios en el mundo Protegiendo allí el mundo es seguro Así que, por supuesto, pueden permitirse el lujo del incienso Ayer mismo, Ligidao recibió el oráculo del general norteño de Tiangong, Zihuotian El significado era simple, esperar la liberación de la ley del cielo y levantar todas las restricciones Al mismo tiempo, se producirán cambios importantes en el mundo De tres reinos a dos reinos El mundo inferior estará directamente conectado con el mundo del cultivo En ese momento, estaba la rica aura del mundo del cultivo El campo de batalla entre dioses y demonios Las montañas y el abismo únicos E innumerables montañas y ríos famosos Vendrá a todo el mundo inferior El mundo en el mundo inferior se extenderá completamente desde una forma esférica en un mar Y se convertirá en un continente Mientras que el mundo del cultivo es un mundo enorme Docenas de veces más grande Miles de razas están en pleno florecimiento y todas las criaturas vivientes han resucitado Se producirá un desastre extremadamente grande Este es el arreglo final del cielo Recibió La mujer del palacio Shuexiao asintió levemente Y los otros jefes y ancianos aceptaron de mala gana En realidad Ligidao de repente se sintió aliviado Desde que recibieron el oráculo Significaba que los dioses en el palacio celestial parecían estar recuperándose lentamente En este caso Se acertan nuestros buenos tiempos y debemos prepararnos con anticipación Ligidao de repente tuvo un espíritu de lucha en sus ojos Snow Mountain también está haciendo preparativos Sin duda Miraron la imagen de la mesa de arena En la que aparecía naturalmente el paisaje de la montaña nevada Que parecía muy misterioso Dentro de la mesa de arena El cielo y la tierra cambiaron de color Y la montaña del dios de la nieve Parecía haberse convertido en un océano azul Muchos líderes y ancianos de sectas tienen rostros pálidos Esta es una formación que puede desencadenar fenómenos extraños en el cielo y la tierra Reuniendo la energía espiritual en las nupes Y la suerte de todo el reino de los diez mil monstruos El rostro del anciano Zao Zijin de la familia Zao se oscureció y suspiró De hecho, estaba suspirando un poco El dios lobo de las nieves no daba tanto miedo antes de ese día Pero con cada batalla, descubrió que sus cartas de triunfo y sus métodos eran casi infinitos Y para un rey demonio de este nivel lograr avances continuos en la batalla Era simplemente como tan simple como comer y beber agua Después de todo, si el linaje y Tianzi son realmente poderosos Entonces no poder matarlo de una sola vez solo puede traerle grandes beneficios Debido a que estos antiguos cultivadores de artes marciales no han despertado, los modernos despiertos de la alianza humana pensaron que podían usar armas nucleares a gran escala para lidiar con ellos a voluntad Lo que a su vez enfureció la relación con Snow God Mountain Esto ha llevado a la situación actual Incluso cuando antes quería que toda la humanidad adorara al dios lobo de las nieves, todavía me rechazaban directamente Ni siquiera quería el incienso de cientos de millones de personas Lo que demuestra que el odio ya no se puede resolver Tan pronto como terminó de hablar, la imagen de Snow God Mountain cambió nuevamente Ligidao se puso de pie incrédulo, puso sus manos en los apoyabrazos y miró muy seriamente, mirando la escena en la mesa de arena ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser esto? Gritó fuerte y todos se inclinaron para mirar De repente, un reino divino del mismo tamaño apareció sobre la montaña del dios de la nieve La imagen reflejada en el reino de dios es obviamente como un jardín de flores de durazno La brisa primaveral está a 10 millas de distancia Las montañas están en pie y las coloridas flores florecen por toda la tierra En los cientos de miles de millas de tierra de todo el reino de los 10.000 monstruos Hebras de cuero brotan de los cuerpos de cada criatura y están conectadas desde el cuerpo al reino de dios Luego se construyeron más criaturas Lo que hizo que el paisaje del reino de dios fuera aún más hermoso Incluso se oía una caracola y sonido de tambores Aparece una barrera que parece una pared de cristal Este es el mundo del reino de dios Es el método de Zhuang Xi'an ¿Por qué? Este es el método de Zhuang Xi'an E incluso mi reino de dios no puede tener una visión tan grandiosa Li Jidao estaba completamente confundido Porque el dios lobo Tianxue una vez más derrotó sus expectativas internas Sin expectativas En cambio, había una pizca de miedo sobre la futura liberación del cielo Si bien todavía existen limitaciones y restricciones El dios lobo de las nieves ya posee un poder tan poderoso Hoy que incluso puede trascender los reinos y las limitaciones del pensamiento convencional Y usar el poder del reino de dios cuando se encuentra en un reino inferior En realidad es el reino de dios Ahora, es posible que tengamos que volver a examinar el poder de este rey lobo Zhao Xi'an Yie Changxeng y el maestro Lao-Shan de la montaña Longu También estuvieron presentes E innumerables personas muestran Lea más novelas visitando nuestro sitio web Nick Novel Sé de expresiones pesadas No, mira con atención De repente, un hombre de mediana edad señaló la imagen y dijo con cara muy seria El demonio lobo no es realmente el poder del reino de dios Sino simplemente una especie de poder mágico similar al reino de dios Él no está reprimido por el reino de dios Está estrangulado por el reino de dios Se puede utilizar todo el poder, sólo un poquito Incluso si sólo hay una pequeña cantidad Ya puede permitir que todos los seres vivos compartan su gran poder Y obtengan la acumulación de varios poderes dentro del cuerpo del dios lobo de las nieves del cielo Bueno, parece ser cierto Mira el reino de Biosi Ligidao también reaccionó y amplió la escena en el reino divino Estas criaturas en realidad no son vida real Sino una especie de cuerpo Yuanling similar a seres vivos Condensados con energía espiritual Esto es diferente a los del reino secreto Las vidas reunidas son casi las mismas Eso significa que es un talento natural Las habilidades únicas de las criaturas modernas despiertas se denominan poderes mágicos innatos Es la posesión de tales poderes mágicos lo que hace que las criaturas despiertas de hoy Y las criaturas despiertas modernas sean poderosas De modo que su efectividad en el combate es comparable a la de las criaturas de la antigüedad Eso es todo lo que puedo decir sobre su talento Y está destinado a ser el rey del clan de los monstruos E incluso el dios eterno Así que el elde Li El mayor de la familia Bai miró a Ligidao Ligidao conocía a esta persona Pero nunca había interactuado con él Era conocido como Bai Jianki y lo sabía todo Su reino no se puede estudiar en profundidad Pero sus métodos y cartas de triunfo son numerosos Al mismo tiempo, también fue la persona que recibió la mayor herencia y aventuras de la familia Bai y de la familia de Kendo en aquel entonces Deberías movilizarte para destruir el reino de los diez mil demonios antes de que crezca por completo De lo contrario, la tolerancia no es definitivamente la solución fundamental al problema Después de que Ligidao escuchó esto, su expresión se congeló ligeramente y luego se puso a pensar profundamente Él sabía esta verdad, pero en esta etapa, los humanos no sabían si se atreverían a trabajar juntos para lidiar con el reino de los diez mil demonios Ahora, el dios lobo Tiang Xue es el único enemigo poderoso de nuestra alianza humana Nuestras treinta y tres ruinas no se han desarrollado completamente y las ruinas de las cuevas del emperador Dong Hua casi han caído en manos del dios lobo Estas son cosas aterradoras ¿No estás lo suficientemente alerta? A nosotros, la alianza humana, se nos ha dado todo lo que él quiere No puedo soportarlo más Hacer arreglos con anticipación y esperar que el camino del cielo elimine las restricciones es nuestra mejor oportunidad En ese momento, todos habremos recuperado mucho de nuestra cultivación, aunque no esté en nuestro apogeo Ciertamente no es difícil lidiar con un demonio lobo que aún no ha llegado al país de las hadas En efecto Yi Muchos ancianos asintieron continuamente, y varias voces llenaron los oídos de Li Jirao, haciéndolo pensar profundamente Debo decir que esta es realmente la mejor oportunidad Si todos los líderes y ancianos de la secta pueden recuperar más de la mitad, no necesitan ir al reino de Shuang Xi'an Solo necesitan ir al reino de los inmortales terrenales, junto con innumerables artillería moderna y habilidades de despertador Tal vez, realmente puede estar hecho Cont Mondo ¿Puedo ser el último audio? ¿Puedo ser el último audio? Si, le digo lo primero Desde el gradual Lo Eso Lo Lo